Hola, buenas tardes, buenas noches, ¿qué tal estáis? Aquí tenemos con nosotros hoy a un viejo invitado de Locos de Wall Street, una estrella del panorama Fintuit. Como decíamos a micrófono cerrado, como yo le decía, gestor que puede ser perfectamente el gestor del año, aquí en 2022. Gabriel, ¿cómo estás? Bueno, pues muy contento, la verdad que este año no me puedo quejar de nada, pero bueno, esto ya sabes cómo funciona, ¿no? El año pasa, esto es como el fútbol, hoy es muy bueno y mañana eres un paquete, entonces lo que hay que hacer es trabajar todos los días de manera humilde, no creyendo que no sabes más que el mercado, que no sabes más que nadie, y así al final pues llegan los resultados. Muy bien, bueno, pues yo no sé si hay alguien que está conectado con nosotros, que es seguidor de Locos de Wall Street y no conoce a Gabriel Castro, pero bueno, yo os lo voy a presentar. Gabriel Castro es gestor del Fondo Sigma Internacional y también Gamma Global, ¿no, Gabriel? De Singular Bank. Y bueno, pues Gabriel es CFA y, como decía, este año su cartera la está sacando absolutamente del estadio. Lo digo yo porque Gabriel es humilde, está haciendo un trabajo absolutamente brutal y vamos a hablar precisamente de eso porque muchas ideas son ideas que le gusta a la comunidad, son viejas conocidas, son ideas que además yo viendo la cartera de Gabriel me gusta porque parecía, ¿no?, que solamente nos centramos en energía y demás y Gabriel está sacando ideas de todos los sectores. Allí donde haya valor, al final pues tenemos que estar o no tiene que estar, como por ejemplo Meta, que hablaremos también de ella, ¿no?, y en Bracer, etcétera, etcétera. Y ese es el objetivo de la charla de hoy. Gabriel es un viejo amigo de Locos de Wall Street, que le agradecemos mucho todas sus colaboraciones desinteresadas. Y bueno, Gabriel, yo creo que lo primero, antes de entrar en faena, yo he hecho una brevísima presentación, pero bueno, pues si hubiera algún extraterrestre que no te conociera, ¿cómo te definirías, no?, ¿qué pequeña semblanza le darías de quién es Gabriel Castro? Es muy buena pregunta y yo creo que es clave, ¿no?, matizar el estilo de inversión, porque el estilo de inversión de ambos fondos, uno más orientado a la renta fija, pero el mismo estilo de inversión, ¿no?, es Value Investing, pero hoy en día hay muchas clases de Value, a que han pasado mucha gente muy buena, pero con un Value Investing diferente, ¿no? No somos ni el Value Investing Deep Value, que catalogaría Edgar, que por cierto está haciendo un gran trabajo, o AdValor, pero tampoco somos el nuevo Value Investing que a lo mejor es más Valentum, es más True Value, ¿no?, que es una especie de Growth mezclado con el Value, ¿no?, que a lo mejor no se preocupa tanto del precio pagado, sino más de la calidad del negocio y de la capacidad de crecimiento, ¿no? Entonces estamos en el Value tradicional, el clásico, me tiene que gustar el sector, tenemos que tener esos vientos de cola, ese crecimiento, pero no podemos pagar. Por ejemplo, en Bracer, que lo has comentado, o Facebook, no había entrado en cartera hasta hoy, o estaban cotizando por Facebook, siempre estaba cotizando, sí que es verdad, un poquito más barata que el resto de las fans, pero estaba cotizando un precio exigente, porque también atendiendo al tipo de negocio que tenía, ¿no?, que luego entraremos en detalle. O en Bracer, que estaba 50 veces beneficio, y ahora podemos comprarla por debajo de 10. Entonces es Value Investing, sí, pero siempre cuidando el precio y nunca metiéndonos en empresas que no tengan esa tendencia estructural, ¿no?, ese crecimiento del sector que sin querer, aunque no estés ejecutando del todo bien, te tira para adelante, ¿no? Por ejemplo, y es una tesis que a vosotros os ha salido muy, muy bien, que es GameStop, pues en ese tipo de sectores, no significa que haya gente con calidad, Michael Barry es también otro de los ejemplos perfectos, no significa que no se pueda obtener valor, significa que para mí, en mi modo de ver, es más difícil, ¿no?, porque tienes que acertar mucho el timing. Si entras ya en una fase más tardía, que ya es más en declive, esa caja que parece, ¿no?, que está muy barata, a lo mejor no estaba tan barata, porque por ejemplo en GameStop, ¿no?, que luego evidentemente pues ha evolucionado diferente, pero decía eso, se decía que tenía mucha caja, ¿no?, pero en el momento en el que empiezas a echar a gente, a cerrar leasing, a esa caja, pues en mi experiencia, y al final yo tengo esta filosofía porque ya llevo 15 años invirtiendo, ¿no?, y he llegado a la que es la que más me gusta a mí, ¿no?, o en la que menos errores he cometido. Pues entonces esa caja termina desapareciendo y lo que parecía barato, pues no lo es tanto. Dicho esto, si tienes el timing bueno, donde más dinero se puede generar con diferencias en el lead value, y tampoco me gusta ese crecimiento, por ejemplo, y una de las posiciones también muy comunes de una inversora, algo más value, pero de un estilo más growth, es Tesla, ¿no? Y yo no quiero explicar evidentemente la inversión en Tesla, pero ¿qué es lo que pasa cuando entramos en este tipo de inversiones? Que tenemos que saber muy bien qué va a pasar en los próximos 10 años, ¿no?, porque no estamos comprándolo por el beneficio de hoy. ¿Y qué pasa si lo que estamos viendo ahora en China se extra por el resto del mundo? Y es que en China, a día de hoy, los players chinos de tanto conducción autónoma como Baidu, que tiene mucho mejor coche, de hecho tiene el coche realmente autónomo, que Tesla aún no lo ha conseguido, pero tanto en coches eléctricos, pues está habiendo allí muchísima más oferta de la que se preveía, ¿no? Entonces, esa oferta pues está obligándole a Tesla a reducir precios, ¿no? Entonces, empiezas a tener, pues porque el mundo se mueve muy rápido como hemos visto, y más en los últimos años, ¿no? Entonces, cuando la tesis para cumplirse tiene que pasar 10 años, pues puede ser un problema, porque al final en Google, que es vital para nuestras vidas, pues tiene 20 años de vida, ¿no? Entonces, cuando tenemos el retorno de temporal tan largo y ya no entro en Tesla, ¿no? Por ejemplo, en Peloton, que también es otra, me gusta entrar, pero sí, pero la tesis era muy coherente, la tesis era buena, al final tenía un producto relativamente bueno, pero ¿qué es lo que pasa? Lo mismo que en Tesla, cuando los retornos son tan, tan, tan altos y el mode es no tan alto, porque en Peloton, sí, evidentemente tenía en ese momento Peloton, pero ¿qué le cuesta a Apple si ve que el producto es bueno, que el retorno realmente es estratosférico, montar un Peloton que tiene perfectamente, o un Amazon que tiene toda la base de usuarios y la puede colar? Entonces, ¿no? Si el producto realmente triunfa, pues tienes un problema, porque sí, tú eres el first mover, pero luego tienes esa competición, ¿no? Y si tu tesis, como al final a día de hoy todas esas empresas de crecimiento, están, pues algo más caras, ¿no? O bastante caras y para cumplirse esa tesis, pues tiene que pasar varios años, pues entonces tienes todos esos riesgos por el medio de que te puedan pasar cosas. Cuando, sin embargo, en el value, pues, en el value con tendencia estructural, con crecimiento relativamente predecible en el corto plazo, pues es más probable que te pasen cosas buenas. Esto no significa que el estilo de inversión del value más growth, vamos a llamarlo así, o el value más deep value sea un estilo incorrecto. Simplemente es un estilo que no se adapta a mi manera de invertir y que creo, porque al final esto, cuando te pasan los años te das cuenta que va de no cometer errores. Pues creo que es más fácil no cometer errores en el estilo de inversión de, oye, comprar compañías de calidad, pero baratas. Y baratas no es estar pagando, pues, es el múltiplo de Coca-Cola, que sabemos que es una compañía de calidad, pero que está a 20 largas veces, ¿no? Si no baratas es, y compañías de calidad, pues, yo considero que es la cartera que tengo ahora y que pretendo explicar una a una, ¿no? Entonces, es así como definiría el estilo de inversión. Digamos, Gabriel, por lo que yo conozco tu estilo de inversión y lo que estás corroborando ahora, que tú, no sé si conscientemente utilizas mucho el concepto clásico value de margen de seguridad. Es decir, tú dices, oye, me puede gustar el modelo de peletón, pero no a 50 veces. Me puede gustar el modelo, me puede gustar meta, pero no a 50 veces beneficio. Cuando está a 10, pues lo que tú dices, claro, cuando esas cotizaciones están exigentes, tiene que salir todo el planning perfecto. En el momento que hay una desviación, ese castillo de naipes se desmorona, ¿no? Entonces, cuando compras al final compañía, como has dicho en Braiser, que ha estado cotizando muchas veces beneficio, hasta menos de 10, pues sí tienes margen de que haya desviaciones, ¿no? Es el famoso concepto de margen de seguridad. No sé cómo lo ves. Es que lo has definido clarísimamente, ¿no? Al final, tienes poco margen de seguridad cuando una empresa está cara. Que no significa que no puedas hacerlo bien. Y siempre sale el ejemplo de, oye, el que hubiese comprado Google en el 2000 parecía que estaba cara, el que Microsoft... Sí, pero son excepciones a la regla. No es mucho más fácil invertir cuando está barata y la compañía sigue siendo lo mismo. Lo que pasa es que está en un periodo o que no está tan de moda o que los tipos de interés o que la recesión o que... Si es que Apple, Microsoft, Google, todas estas han cotizado 12 veces en algún momento de la historia, ¿no? Entonces, hay que comprarlas ahí. Hay que comprar, bueno, Meta, ¿no? Que es una compañía agroce que no casa a lo mejor con un estilo de inversión en value. Pues ahí está en la cartera. Hemos hecho el trabajo. Luego hablamos un poco sobre ella, pero lo barata que está y la calidad del modelo de negocio, pues no casa, ¿no? Con la valoración con la calidad del modelo de negocio. Y, oye, el trabajo a lo mejor es hacer la tesis de ¿es realmente que esta compañía está en decadencia? Y cuando llegas a la conclusión de que no, pues entonces hay que invertir, ¿no? Pero lo que tú decías, pues invertir a 25 veces, pues puedes tener muchos problemas, ¿no? Que a lo mejor el CEO se dedique a invertir en el metaverso y genere un rendimiento negativo de que se ha comido prácticamente el 50% del beneficio o que los tipos de interés cambien o que entremos en una recesión y al final estos advertising, estos publicidad, ¿no? Pueden pasar tantas cosas negativas cuando estás pagando un precio alto que preferimos no estar ahí. Y el mercado en general, estas compañías, el mercado no es tonto, sabe que estas compañías son buenos negocios, por eso están caros. Pero siempre hay un momento, si tienes paciencia, siempre hay un momento donde los puedes comprar baratos. El problema es que los últimos 5 o 7 años, pues han habido pocos o ningún momento, ¿no? Un poco influenciados por, evidentemente, los tipos de interés que han hecho que todo el mundo invierta en bolsa y considere las FANG pues un poco los nuevos bonos, ¿no? Lo que pasa es que la gente llegó a pensar que ya llevamos tanto tiempo de esta manera que llegó a pensar que esto siempre iba a ser así, ¿no? Y ahora, pues parece que no. De hecho, si, o sea, lo más lógico es pensar, porque esto va por décadas, va por ciclos, lo más lógico es pensar que el próximo ciclo, los próximos 10 años, con la inflación, puede ser, o debería de estar estructuralmente, algo más alta por esta poca inversión que se ha hecho en todo el sector de materias primas y entonces, en teoría, o lo que, ¿no? Los números indican es que el SP500 ya no será ese índice imposible de batir que eso era una locura, ¿no? Y entonces empezará a haber más valor o como este año, pues más en el stop picking que al final es nuestro trabajo, ¿no? Entonces, pues yo creo que es eso, que es buen momento para formarse, tanto lo que estábamos hablando antes, ¿no? Que estáis haciendo una labor que es de agradecer, además de darnos visibilidad, ¿no? A otro tipo de gestores más pequeños que no somos la Zeta, Cobas, Magañanes, ¿no? Aparte de darnos visibilidad la labor de formación que estáis haciendo en España, vosotros, Momentum y a lo mejor también otros blogs, ¿no? Es una, es bestial, o sea, las horas, es algo que necesitaba España, que necesita España, que sigáis ahí y que estáis creando una comunidad que yo estaba viendo que en YouTube ya sois más de 10.000 personas, es, o sea, lo primero es eso, daros las gracias a vosotros y que ojalá siga así, ¿no? Porque hay mucha gente que necesita empezar a invertir ya, especialmente en este mundo, ¿no? Que se está volviendo muy complicado que cobremos la pensión en el futuro y tenemos que empezar a invertir ya. Y, de hecho, es que mi mujer está dando también una asignatura de finanzas en el colegio, ¿no? O en el instituto donde está, ¿no? Ayer me estaba preguntando por la capitalización compuesta y había una gráfica muy buena que salía con cuántos euros, bueno, dólares, ahora estamos prácticamente la par, Tienes que invertir al mes para en 65 años tener un millón, que es un poco lo que quieren los americanos para jubilarse. Yo creo que en Europa nadie aspira a tener un millón, que deberíamos. Pero, bueno, como al final influenciados por las pensiones, ¿no? No lo hacemos, pero, por ejemplo, en Suiza, que está mi hermano, que no hay pensión pública, vía pensión privada sí que aspiran a tener un millón a los 65 años porque con los gastos de hoy en día y con lo que vivimos hoy en día es que te lo terminas ventilando un millón de 65 años hasta que te jubiles, ¿no? Bueno, ¿qué más hay que decir, que si veis el presupuesto español entre intereses y inversiones, intereses, perdón, y pensiones, está, no recuerdo si era el 40% del presupuesto total y que las pensiones subiendo al 8 o 9%, o sea, o invertimos y nos formamos de la mano de los locos, de la mano de estos otros, o vamos a tener un problema dentro de poco. y nada, eso, con ese paréntesis... Nada, pues obviamente no puedo estar más de acuerdo contigo y además lo comentamos muchas veces que inviertan y yo siempre digo lo mismo, yo tengo 41 años y ojalá hubiera descubierto este mundo de la inversión nada más empezar a trabajar con 22, 23 y bueno, no me quejo que lo descubrí relativamente temprano, la treintena, algo así, pero esos años, esos primeros años en la capitalización compuesta que dice Gabriel suman muchísimo. Bueno, Gabriel, si te parece vamos a entrar en lo que espera la gente en el rock and roll que explicas fantásticamente todo el tema de acciones, explicas muy bien tu cartera y la traemos aquí, la vamos a poner, voy a compartir pantalla, Gabriel y lo dicho, vamos a empezar a hablar un poco, vamos a repasar tu cartera, tiene acciones muy del gusto de la comunidad Fintuit y al final, bueno, pues todos los seguidores eres una figura muy relevante, quieren saber un poco tu actualización, cómo vas a ver el sector del shipping, cómo ve el sector del oil, cuéntanos eso que piensas de meta, es decir, estamos todos expectantes, así que cuando quieras, Gabriel, yo te voy pasando diapositivas, ¿vale? Lo que decíamos, Sigma Internacional es el principal fondo que vamos a hablar porque el otro que gestionas es más de renta fija, ¿no? Sí, así es, el otro ahora mismo tiene un 65% de inversión en renta fija, antes no era tanto, pero claro, el valor ahora pues es muy diferente, ¿no? Y al final, con su perfil de riesgo completamente diferente, lo que intento es cada año llegar vivo a la cena de Navidad con mi familia y que no tengan ningún susto, ¿no? Y que tengan rendimiento no todos los años, pero analizado alrededor del 4, 5, o 6%, pero sin ningún susto por el camino, ¿no? De hecho, a mí me encantaría pues que no tuviésemos o la idea es no tener prácticamente o alcanzar no tener ningún año negativo o si es negativo que sea del 1, 2, 3%, ¿no? Es un poco lo que buscamos, un fondo completamente diferente y para eso pues empleamos otras estrategias diferentes, ¿no? Pero bueno, hablamos de Sigma, la verdad es que ha tenido una acogida bestial, tenemos ya 1,350 creo, partícipes, 35 millones, la verdad es que no me lo esperaba para nada, sobre todo el número de partícipes y la recurrencia en los inflows, pues es algo que te halaga, ¿no? Pero para mí más importante es que esta gente entienda cuáles son las tesis que hay detrás porque en algún momento pues no va a ir tan bien el fondo, vamos a tener a lo mejor el SP500 sube y nosotros caemos, y vamos a tener ahí un periodo en el que el partícipe tiene que tener claro cuáles son las tesis, cuál es la tipología de inversión y para aportar o al menos aguantar, ¿no? En periodos difíciles y para eso, pues para mí es clave explicar en profundidad pues cada una de las empresas y que los partícipes vean cómo pensamos y por qué tenemos cada cosa, ¿no? Porque es fácil ahora entrar que estamos teniendo este año pues muy buena rentabilidad, pero claro, es que a lo mejor el año que viene no es así, en principio pues nosotros cada uno de los valores pues asignamos un potencial de revalorización y esperamos pues hacer doble dígito en los próximos cinco años, pero es que puede ser que pase como más valor, ¿no? Que ha tenido cuatro años o tres años y medio con muchas críticas y de repente en año y medio lo ha hecho todo y tiene una rentabilidad anualizada de doble dígito, pero claro, por el camino se le habrán caído muchos partícipes, ¿no? No quiero que pase eso, a lo mejor o espero que con las empresas que tenemos pues que no pase eso, pero siempre puede pasar, ¿no? Porque el mercado puede mantenerse irracional durante mucho tiempo y... Durante más tiempo que la paciencia del inversor, por desgracia. Hay una frase de Álvaro que es clave, ¿no? Que es value investing que es cara de tonto durante mucho tiempo y luego en un breve espacio de tiempo por parecer el más listo, ¿no? Este año ellos son los más listos, pero llevan cinco años siendo tontos y hasta el mayor... El que menos sabe de Fintuit diciendo que saben más que ellos, ¿no? Después de una... 30 años demostrando unos retornos espectaculares. Entonces, pues nada, pues para esto yo creo que estas... explicar en la cartera pues a la gente le tiene que servir y luego pues decidir si tiene lógica, si no tiene lógica, si tiene que tener un peso u otro peso, ¿no? Dentro de su portfolio que espero que esté diversificado, no todo Sigma, tampoco todo ETF del SP500, como hacen, ¿no? Que de repente nos convertimos todos en muy talibanes con el SP500 y luego de repente todo es muy value y no hay que tener algo compensado e ir jugando con los pesos en función de lo que veas, ¿no? Entonces, bueno, estas son las principales posiciones de esto de ayer o antes de ayer es el fondo. Hoy estábamos cayendo un poco, prácticamente un 1%, está aguantando bastante bien la cartera, pero tenemos una muy buena rentabilidad y sin buscarlo, la realidad es que hay dos temáticas que pesan mucho ahora mismo del fondo. Una es China, más que China, es Asia porque lo que se ha visto es que China al final evidentemente contagia a toda Asia y en el último año o año y algo Asia, no China, sino Asia en concreto es completamente ininvertible, ahí no hay que estar, solo hay que estar en Estados Unidos porque Europa, algo, en algunas compañías, pero sobre todo Estados Unidos, porque el resto del mundo, el mundo emergente, eso es perder dinero seguro, ¿no? Entonces, pues hay bastantes compañías que se han quedado un poco fuera del radar, compañías de las que me gustan porque también por incidir, no buscamos simplemente que una compañía esté barata, eso es deep value, ¿no? Buscamos que tenga algo que se vaya a reconocer ese valor, ¿no? Porque aquí invertimos para ganar dinero y si compramos una compañía como Hysun, por ejemplo, que es la matriz de Pax, que lleva 20 años en el mismo precio, algo, no podemos ser tan ilusos de pensar que esto está barato y subirá, algo tiene que pasar, ¿no? para cambiar una tesis así y entonces si lo vemos que va a ocurrir, pues invertimos y si no, pues en management que de verdad le importe el precio de la acción porque tiene skin in the game, porque tienen acciones, porque quieren retribuir a los empleados con acciones y si la acción sube, pues al final, ¿no? Porque entiendan de verdad que el capital allocation, que los accionistas son los dueños de la compañía y no es una compañía gestionada, o sea, pública, pero gestionada de manera privada. Entonces, ojo, que con esa, simplemente con esa norma nos quitamos prácticamente el 50%, el 50% de las empresas de Asia, o sea, que no hay tantas, que no hay tantas, que en Japón hay muchas muy baratas, sí, y que en algún momento pueden subir porque hay una entrada de flujos, un spike, pero eso es flor de un día y eso no es lo que buscamos, ¿no? Buscamos algo que realmente se mantenga y para eso necesitamos a, no solo que el producto sea bueno, sino que el management, cuente la tesis, esté dispuesto a retribuir al accionista, que si la acción está baja a recomprar, ¿no? Entonces, hay dos temáticas, como decía, la primera es Asia, que se han ido todos los flujos, que el mundo entero piensa que China ya no busca el interés de crecimiento, sino que se habían encerrado, que iban a estar en la política COVID para toda la vida, que aquellos muy extraños y, a ver, hay parte de verdad en eso, porque la realidad es que la inversión dentro de China al tipo local cambia muy rápido, es complicado si no estás allí, si no tienes muy buen trato con ellos, pues te puedes perder muchas cosas porque allí cambian las cosas a ti capes alrededor del tiempo. Si pasas a la siguiente diapositiva, ¿no? Tenemos ahí, ahí estamos. Vale, pues la tesis del gas yo la he estado contando desde hace bastante tiempo antes de que pasase lo que ha pasado con Rusia, ¿no? Y era una tesis muy clara de que en China había que consumir, había que cambiar, renovar ese mix, ¿no? Que pondera ahora tanto el carbón. Pero empecemos por el principio. ¿Qué es el gas y qué es el petróleo? Porque mucha gente, claro, empresas de oil and gas y dicen, pues esto es lo mismo. Pues es que es completamente diferente lo que es el petróleo a lo que es el gas. Los dos son combustibles fósiles, sí, pero los usos son completamente diferentes. El petróleo, o sea, el refinado, ¿no? El petróleo puro vale de poco, pero el refinado es transporte, 55, a lo mejor 60% del uso del petróleo después de refinar. Es gasolina, es diésel, es fuel para aviones, es fuel con bajo sulfuro para empresas de transporte de shipping, es transporte. Y luego también, pues hay algo de industria, pero hay también plásticos, hay petroquitímicos, ¿no? Completamente diferente a lo que se usa el gas. El gas principalmente se usa para generar electricidad, tanto a nivel industrial como a nivel, pues, comercial, ¿no? De lo que probablemente en una parte importante de las horas después de que se va la luz y que no hace aire, en Europa, en España, estaremos generando esa electricidad que te llega a ti para poder ducharte, para poder cocinar, pues a través del gas. Pero es que además, también, lo más probable es que tengamos gas natural y para calentarnos, pues también utilicemos el gas, Entonces es un uso completamente diferente que no tiene nada que ver con la OPEP, que no tiene nada que ver con el petróleo y por mucho que históricamente se ha relacionado el uso del gas con el uso del petróleo, es completamente diferente y especialmente desde el 2019-2020 está empezando a divergir, a diverger, ¿no? Y ya no es, antes históricamente pues hacían los contratos del gas en función del precio del petróleo, si el precio del petróleo llegaba a 100 cobrabas una cantidad de gas, si bajaba a 80 cobrabas una cantidad por tu gas, ¿no? A día de hoy esto ya está cambiando porque claro, es que no tiene nada que ver más allá de que son dos combustibles fósiles, ¿no? Entonces un poco entendiendo el precio del gas si pasas a la siguiente diapositiva, ¿por qué nos gustaba siempre el gas siempre nos ha gustado más el gas que el petróleo o que el carbón, ¿no? Esa tendencia estructural que tiene el gas no la tiene nadie. Desde el acuerdo de París del 2015, ahí es cuando saltó todas las alarmas, ¿no? Y empezamos a realmente a centrarnos en el gas porque al final es el combustible fósil menos contaminante, es un sustitutivo natural del carbón que a lo mejor en Europa, aunque bueno, ahora hay que ver Alemania, ¿no? Pero a lo mejor en Europa no es tan impactante, pero en Asia, como veremos a continuación, el carbón sigue siendo lo que se utiliza para generar electricidad, ¿no? Y este carbón ellos mismos, estos países emergentes, se comprometieron a ir sustituyéndolo por otras energías. Otras energías son renovables, pero claro, con las renovables, como hemos visto en California, como estamos viendo en Europa, con las renovables no podemos hacer todo y ahora lo veremos un poco más detalle, ¿no? De hecho, tal es el nivel de que el gas es el futuro que Europa, que Europa, que aquí somos, sabemos todos, ¿no? Que lo llevamos todo al extremo en el tema de verde, pues hemos dicho ya que el gas es una exigía verde, que el gas no es algo que queramos acabar con ello, el petróleo quieren acabar en 2035, quitando, prohibiendo el uso de, o sea, la venta de coches nuevos de gasolina y diésel, ¿no? Y que todo el parqué sea, pues, teslas y compañía, ¿no? Entonces, es verdad que ahí tienen, pues, una tesis bastante clara y bastante negativa para el petróleo de materializarse, hay que ver si se podrá materializar o no. Luego también tenemos un antinuclear que vosotros lo habéis explicado también muy bien y que no tiene ningún tipo de sentido, pero es que es lo que hay, no podemos cambiar la política, no podemos cambiar la manada, ¿no? Si toda la manada va para ahí no te pongas en medio que decía Ismael Clemente, si todo el mundo me pide ESG me parece una ridiculez, pero yo seré ESG y lo pondré en grande en las presentaciones y eso lo comentaba Ismael Clemente que es una máquina que tenemos en España que si estuviese en Reino Unido o en Alemania todo el mundo estaría hablando de lo bueno que es, ¿no? Gabriel, perdona, al final tú dentro del oil y del gas a corto plazo, a corto plazo, digamos un escenario de cinco años o algo así, con que eres más bullies todavía de los dos, gas, ¿no? más, pero tanto a corto como a medio plazo y ahora lo veremos porque dicho esto es difícil, es difícil con toda la tendencia o la narrativa a ESG no ser bullies en el petróleo pero incluso en el carbón ya porque al final el gas está tan caro que el carbón, que realmente el carbón es el sustitutivo, no el petróleo como hemos visto, el petróleo sí, puede tener un 1 o un 2% pero al final es nada, realmente el carbón sí que es completamente complementario, ¿no? Pero en el corto y en el medio plazo y en el largo plazo el gas debería de ser la energía que se mantenga y en el muy largo plazo pues el petróleo debería tender a desaparecer pero antes debería desaparecer el carbón y yo creo que 2035 es muy irrealista y poco a poco iremos viendo como los políticos van metiéndonos poco a poco, ¿no? que hay que retrasarlo pero pasa a la siguiente diapositiva y entenderemos, ¿no? porque estoy tan positivo en el gas esto es China esto es 2021 y esto es lo que se ha comprometido a 2031 fijaros el carbón es más del 60% en el mix de generación de electricidad en China si te vas a ir ya es el 70% tampoco hay mucha reducción de carbón, es decir, que reducen pero tampoco bueno, ya, pero poco a poco van reduciendo porque no y es que lo importante aquí es que esto no son términos absolutos ojo, que China crece mucho la energía en China crece mucho en términos absolutos probablemente en estos 10 años crezca pero en términos relativos que es lo importante aquí va a crecer o sea, va a decrecer pero ojo si en términos absolutos crece el carbón no estoy diciendo que va a pasar del 60 y algo al 40 y largos imaginaros el gas que prácticamente es inexistente que va a llegar prácticamente al 10% de lo que va a crecer en China ¿no? en Asia en general ¿y por qué? por esto que os pongo a la derecha es que si cogemos el 20% de la generación que se hace a día de hoy con carbón y la cambiamos a gas ahorramos en emisiones equivalente a todo lo que genera Alemania y Alemania no es un España no es un Francia Alemania genera muchísimas emisiones porque al final lo primero porque lo tenéis que ver porque ahora están tirando bastante de carbón y lo segundo porque la actividad industrial en Alemania pues al final son la potencia europea ¿no? entonces tienen más intensidad en emisiones que el resto pero hay que ponerlo en comparación entonces pues podemos ver otras energías como van a ir bien también la nuclear lo que pasa es que en la nuclear y yo creo que no tengo que entrar en detalle porque vosotros lo habéis hablado mucho más pues cuesta muchísimo más ya tanto por la narrativa como porque oye un reactor nuclear pues no es tan fácil ¿no? de construir de poner en funcionamiento de gestionar como al final una planta de carbón una planta de gas que eso lo paras lo enciendes lo paras lo enciendes en la nuclear pues al final entra otro tipo de proceso que debería de crecer y que va a crecer pero pues tiene otra serie de complicaciones y evidentemente pues la solar y la eólica pues también van a tener un sitio muy importante y la hidro el problema de la hidro es que dependes pues de que llueva y cada vez llueve menos ¿no? que la tendencia del agua también es muy importante cada vez llueve menos cada vez hay más escasez y entonces pues es difícil crecer en hidro entonces si pasamos a la siguiente que poco oil ¿no Gabriel? es que lo que te estaba diciendo para generación para generación eléctrica nadie usa el petróleo eso lo hemos visto antes el oil es para el transporte es para plástico es para químicos no es para generación eléctrica nadie se pone a utilizar o sea lo primero no ha sido hasta ahora o prácticamente nunca coger diésel y ponerte a generar electricidad no ha sido nunca económico pero es que además es muy contaminante ¿no? cuando empieza a salir el humo negro por ahí tal pues se te echa todo el mundo encima ¿no? entonces es que lo veis está ahí y está en la situación de antes el gas perdón el gas no tiene nada que ver con el oil el gas el oil no es un sustitutivo del gas el carbón y el gas sí que son sustitutivos para generar tanto energía eléctrica como para calentarse pues a lo mejor también tienes otras como la madera tal no sé qué pero en general gas y carbón y el resto pues ahora abrimos un poco entonces lo primero y por lo que estaba tan tan alcista desde siempre y el shipping era la tesis de eso ¿no? coger gas de un sitio y llevarlo al otro porque Asia necesita gas y no tiene ¿y cómo va a llegar allí? por barco pero bueno entramos primero en esto porque esto es muy muy importante para la tesis del gas y la importancia del gas las renovables son intermitentes por mucho que queramos por las baterías la batería perfecta no existe la batería de almacenamiento no es rentable solo rentable a lo mejor para un día para una semana pero no podemos Madrid Málaga tener una batería gigante fuera de Madrid y vivir con eso es imposible de hecho hay estudios que dicen que el material necesario para hacer dicha batería no existe debería estar en no sé qué planeta que no sé si se lo inventan o lo dicen por ahí porque a saber cuántos planetas hay en el universo pero no existe entonces quitémonos de la idea que las renovables en ningún mundo van a poder a día de hoy satisfacer el 100% de la demanda ¿por qué? porque si no hace viento si no hace sol por la noche que se reían ¿de quién se reían? de casado que por la noche oye que por la noche la energía eléctrica o sea de generación solar no está que no sale el sol y se reía todo el mundo de él es que tiene razón por la noche no funciona o sea no hay luz porque o sea no hay generación de energía eléctrica porque no sale el sol o inventamos un sol que esté todo el día o no hay manera igual como el viento que lo hemos visto esta semana en Reino Unido y por eso ha empezado también a subir mucho el precio del gas si no hay viento no lo podemos inventar si se puede ir al offshore que es lo que se está haciendo ahora pero ya no es tan rentable ya es más difícil esas inversiones tardan tiempo y esto es California un día California que aquí tiene muchísimo solar y bastante solas de sol y un día de abril que no estamos entrando en en invierno que ahora es muchísimo más difícil pues tener esas horas de luz si os fijáis espero que se vea bien verde es el renovable durante las horas de sol luego está pues la demanda durante todo el día desde la 1 de la mañana hasta las 12 de la noche y si os fijáis pues la energía renovable cubre prácticamente todo toda la demanda durante el periodo pues donde hay sol y donde hay aire pero el resto del día se tiene que cubrir de alguna manera porque y especialmente esos picos porque todos todos llegamos a casa a las 7 a las 8 de la tarde y todos queremos pegarnos una ducha todos queremos cenar todos queremos ver la tele y entonces en esos momentos de picos tienes que tener una energía flexible y la energía renovable no es entonces ¿qué hacemos a las 3 de la mañana? ¿o qué hacemos a las 8 de la tarde? necesitamos utilizar necesitamos tener esa energía ¿y cómo se crea? con la nuclear no se puede con la nuclear la nuclear tiene que ser energía base todo el rato no le puedes decir al reactor nuclear dame ahora 200 y ahora me das 50 no tiene que ser una energía base que es muy buena pero como energía base ¿no? y a partir de ahí vamos generando componiendo ¿no? ¿cuál es el mejor? y fijaros que utiliza California el gas con diferencia luego son importaciones que también es importación de energía producida con gas ¿no? entonces es el gas lo que tiene que complementar a esa renovable de hecho yo tengo la esperanza de que en el futuro tengamos un mundo donde prácticamente con algo de nuclear para darle estabilidad pero prácticamente entre en unas horas del día la energía sea gratis no sea gratis porque quieren cobrarnos algo pero sea gratis ¿por qué? porque la energía cuando hace eso cuando está haciendo viento si hay suficiente capacidad en ese momento la energía es gratis porque prácticamente es cero el coste después de ya hacer la inversión de producir electricidad de manera renovable ¿no? y sabéis cómo se crea el precio de la luz ¿no? vamos poniendo oye electricidad si necesitamos 100 megavatios electricidad renovable 60 a cero electricidad con gas tal a 200 pues todos vendemos a 200 las de las de renovables no forramos porque producción cero precio de venta de 200 ¿no? a no ser que tengas contratos PPAs y tal pero bueno así es como funciona entonces habrá días y habrá periodos del día y periodos del año que deberíamos de tener prácticamente coste cero pero en el resto necesitamos vivir no podemos no vivir ¿no? y para eso necesitamos una buena infraestructura de gas en Europa la teníamos hasta hace dos días en Asia están a día de hoy construyéndola en Estados Unidos la tienen excepto aquí en California que son más especiales que nadie y pues ellos están teniendo siempre problemas de infraestructura porque están empeñados con las renovables y el gas pues sí han tenido que verse obligado a invertir ahí pero les ha costado entonces estos son los tres puntos por los que el gas tiene sentido y tiene futuro primero era en Asia en Europa no tanto y pasa a la siguiente diapositiva en Europa no tanto o sí pero estaba mucho más controlado ¿por qué? porque el gas es muy regional tres mercados diferentes América Europa y Asia porque África bueno cuatro pero en África pues al final que es uno de los drives futuros pero muy a futuro al final pues no tienen la luz no tienen generación de luz como en los otros países ¿qué pasa? que el mercado es muy regional en Estados Unidos un precio siempre barato ¿por qué? porque tienen muchísimo gas en Europa también teníamos mucho gas no nuestro pero de Rusia ¿no? entonces teníamos a Rusia que entendía el Nord Stream o los otros pipelines y nos mandaba gas gas prácticamente gratis porque a aquellos les cuesta muy muy barato ¿no? y en Asia pues sí que tenían el problema en Asia entonces en Asia ¿qué tenían que hacer? importarlo ¿por qué en Asia siempre el precio del gas ha sido más caro? pasa a la siguiente diapositiva históricamente ha sido bastante más caro que en Europa esto es en términos también el gas es un problema porque en cada país utilizamos una métrica ¿no? para contabilizarlo pero esto lo hemos generalizado todo a Estados Unidos y entonces históricamente el gas en Asia estaba entre 8 y 10 MBT en Europa estaba entre 5 y 6 y en Estados Unidos estaba entre 2,5 y 3 ¿por qué esa diferencia? por lo que os he dicho en Europa pues importábamos de Rusia entonces teníamos ahí realmente el 50% de la oferta prácticamente gratis porque ya estaban construidas las infraestructuras y además ellos querían que fuese algo más ¿no? con este Nord Stream 2 que estaban abriendo y el resto pues sí que lo complementábamos con Noruega con algo de Argelia con algo de Libia con también alguna importación justa pero alguna importación de Estados Unidos ¿por qué? porque el precio de Estados Unidos es mucho más caro que que te lo mande por gasoducto que es encender y ya está abrir la manivela y que nos llegue ¿no? porque el gas para transportarlo necesitamos primero en estado gaseoso licuarlo convertirlo a semilíquido semisólido ¿no? a menos 180 grados creo que es luego transportarlo y luego regasificarlo para volverlo a su estado gaseoso entonces eso es un coste ahí hay un coste que parte sobre la base de esos 3 dólares que te cuesta comprarlo en Estados Unidos y luego llevarlo a Europa regasificarlo tal y te vas a un coste a lo mejor de 6 dólares depende de cómo esté el mercado ¿no? de transporte porque el resto de las cadenas sí que es más o menos fijo ¿no? entonces y eso desarrollar la estructura entonces históricamente pues la tesis era muy simple la infraestructura de exportación se va a ir desarrollando a medida de que Asia vaya haciendo las inversiones para poder recibir ese gas y para poder cambiar el gas perdón el mix desde carbón hasta hasta el gas ¿no? entonces pues así era y la tesis era muy sencilla y oye iba funcionando a su manera poco a poco porque China pues oye había falta que si el COVID que si no sé qué pues había tardado un poco más pero estaba funcionando un poco si mirabas bajo de todo ese ruido ¿no? pues estaba funcionando bien pero claro esto que ha hecho Rusia y pasas a la siguiente diapositiva esto que ha hecho Rusia lo cambia todo lo cambia absolutamente todo ¿por qué? en Europa os he dicho que ya teníamos un mercado maduro sin crecimiento pero que prácticamente el 50% de las importaciones eran rusas y de repente hemos pasado de ese prácticamente 50% a que sea solo el 14% solo hay un pipeline y es que además los dos pipelines importantes han sido saboteados con una explosión y veremos si se puede reconstruir es reconstruir a día de hoy seguro que en el próximo año no entonces Rusia ya ha dicho que no va a abrir a veremos cuando se alarga la guerra pero también es muy importante no solo cuánto durará la guerra sino después de la guerra se va a volver a ser amigos a comprarle ese gas cuando Crimea tardaron tres años cuatro años en volver a establecer relaciones comerciales ¿no? entonces hay que ver entonces a día de hoy tenemos que partir de la base de que ese gas no va a volver en el corto plazo ¿qué implica eso? eso cambia completamente el paradigma porque desde Noruega no podemos importar más gas desde Argelia no podemos importar más gas estamos ya a tope solo podemos importarlo vía Estados Unidos Australia África vía LNG pero esas inversiones estaban preparadas para China no para que de repente apareciese Europa demandando 100 millones de toneladas de LNG es imposible que cuadre el mercado en el corto plazo pero matemáticamente imposible por mucho que aquí en Europa ya lo estamos haciendo estamos reduciendo al mínimo la demanda ¿cómo estamos reduciendo al mínimo la demanda? pues si te vas a Reino Unido que tenía un amigo allí dice que en los shopping malls en los centros comerciales iba con gorro y con guantes porque 19 grados es el máximo y en 19 grados hace frío ahí ahora que está haciendo una rasca importante en el aeropuerto igual ¿no? entonces por ley mi hermano en Zurich lo mismo por ley no puedes estar por encima de 19 grados cuando antes yo estoy aquí a 24 grados ahora mismo entonces estamos bajando la demanda pero es que claro la pérdida de oferta es tan grande que es imposible compensar ¿no? entonces la gente puede tender a pensar y puedes pasar a la siguiente diapositiva ¿y Qatar? Gabriel que también se está hablando claro pero pasa a la siguiente diapositiva claro entonces es tan fácil como pensar uy pues traemos más gas por barco porque si Qatar tiene gas infinito Estados Unidos tiene gas infinito pues ¿qué más? sí pagaremos un poco más pero tampoco estos precios de ahora estos precios son locos ¿por qué estamos en estos precios? ¿qué he dicho antes? exportar el gas es muy complicado las inversiones estaban haciendo a medida de China poco a poco no todas de golpe entonces en los próximos tres años más o menos estaban las inversiones necesarias para China ¿qué pasa? no hay exportación ni en Qatar ni en Estados Unidos hasta final del 24 entre final del 24 y 2026 entonces por mucho que en Estados Unidos haya gas no se puede transportar y no por el shipping que el shipping sí que entra algo más de flota sino por la capacidad de licuación el gas no lo podemos transportar en modo gaseoso lo tenemos que licuar no hay plantas de licuación entonces por mucho que haya gas en el mundo a Europa no va a llegar o llega a Europa o llega a China porque lo que estaba previsto para China ahora se lo tiene que quedar a Europa ¿cuál es la única manera de que se lo quede a Europa? pagando una salvajada porque además esos contratos le pertenecen a China porque un tío en Estados Unidos o en Qatar cuando va a hacer la inversión que cuesta hacer una planta de licuación para hacer 5, 20, 10 MPTAs como también lo hace Gólar o los clientes de Gólar tienes que tener un contrato no de precio pero sí de capacidad oye garantízame que te vas a quedar este suministro porque como he pillado con ese suministro la tir de mi inversión se va fuera entonces esos contratos están todos firmados con China hasta el 26 no hay prácticamente mercados de China ¿qué ha pasado este año? que hemos tenido precios del gas muy alto pero ¿qué ha pasado este año? que le hemos robado hemos pagado mucho más que Asia y Asia ha dicho pues me interesa hacer el arbitraje y devolverle ese gas a Europa además China que estaban parados pues podía pero lo que os tenéis que quedar aquí es que es matemáticamente imposible exportar más gas aunque haya gas en cada país o el gas va a Europa o el gas va a Asia pero no hay más gas y Gabriel perdona alguien podría pensar también que lo estamos viendo y sale en el libro de Javier Blas dice bueno pues esa ecuación que plantea Gabriel de que Rusia teníamos mucha oferta que venía de Rusia y ahora digamos no llega a Europa bueno pues puede alterar un poco el orden mundial y ese gas de Rusia destinado a Europa va para Asia y el de Asia vuelve a nosotros o esos contratos que son de Asia vuelve a nosotros y entonces no afectaría tanto la oferta y la demanda ¿eso es posible? ¿o no hay infraestructuras? ¿o no hay...? dentro de 10 años si es que a día de hoy no hay o sea los pipelines los gasoductos estaban a Europa no estaban a China hay algo a China pero no hay entonces solo le puedes enviar por barco y Rusia tiene la capacidad de la ecuación limitada ¿por qué? porque si tenía la infraestructura y estaba construyendo el Nord Stream 2 también ¿para qué iba a invertir para mandar un gas más alto? porque preferían ya tenían toda la infraestructura desarrollada entonces la capacidad de la ecuación allí es limitada entonces es que no se puede hay gas gas en el mundo o sea lo que tenemos que quedar es que gas en el mundo y barato hay y hay mucho el problema es que no se puede exportar en Rusia se dice que se está quemando ¿no Gabriel? los rumores ¿no? sí evidentemente pues si tiene una producción tan le sale mejor quemarlo que cerrar y no volver a abrir ¿no? pero es que vienen 3-4 años en los que o hacemos las partes con Rusia y entramos en un mundo ideal que es complicado ¿no? y además habría que ver cómo llega porque los dos principales gasoductos pues están fuera de juego al menos en el corto plazo no sé si no me aventuraría a decir que se puede arreglar porque evidentemente todos hemos visto las imágenes ¿no? donde hay en medio del mar se ha destrozado ha entrado agua ahí no sabría decirte si se puede arreglar pero lo que está claro es que no es fácil de arreglar y eso no se va a arreglar en el corto plazo y hablo de corto plazo hablando de 2 incluso 3 años ¿no? entonces lo que se tiene que dar la gente es gas hay gas barato hay mucho el problema es que está aquí en Estados Unidos por eso yo la factura de la luz la tengo bastante más barata que vosotros ahí en Europa ¿no? entonces si pasas a la siguiente diapositiva ¿qué es lo que os estaba diciendo? fijaros ¿no? aquí tanto Asia como China ese LNG ese gas ha ido a Europa fijaros como el verde ¿no? se ha incrementado notablemente desde el Q4 del año pasado y este azul este China incluso también Asia ex China ¿no? se ha caído ¿no? esto no es más que porque China está parado si está parado no necesita tanto gas ¿no? pero y pasa a la siguiente slide esto es lo que lo cambia todo esto es lo que puede cambiar todo China no va a estar cerrada toda la vida es que hoy ha salido el Wall Street Journal que está bien documentado y diciendo que quieren crecer al año que viene al 5 5% bueno realmente ponen más del 5% exacto si crecen más del 5% al año que viene ojo lo que va a llegar a Europa o se ponen a tirar de carbón como animales pero como animales animales y dejan y redirigen el gas a Europa pero al mismo precio que este año que ya ha sido un precio bastante exigente o no hay manera de que nosotros este año consigamos rellenar los inventarios ¿no? porque si pasas a la siguiente diapositiva porque lo que tenemos que entender es que en Europa el inventario el consumo de gas es muy estacional el inflow de gas que recibimos es prácticamente uniforme prácticamente uniforme durante todo el año pero ¿qué es lo que pasa? que cuando hay más inflow que offload es decir cuando hay más oferta que demanda de gas pues el inventario crece y cuando hay más demanda de gas que oferta de gas pues el inventario decrece ¿no? entonces cuando decrece el inventario pues a mitad de octubre mitad de noviembre pues empieza a decrecer este año se ha retrasado un poco porque habéis tenido ahí muy buena temperatura y ya hemos visto antes como era muy estacional muy dependiente o el mix había un mix muy importante de prácticamente un tercio dependiente de la calefacción ¿no? no tanto del uso eléctrico que también es más importante en el el peso del mix eléctrico que también es más importante de invierno porque en general pues hace menos sol y entonces la solar pues queda un poco fuera de juego sino también por la calefacción que normalmente es gas natural ¿no? entonces pues ya estamos viendo como pues está empezando a caer esos inventarios cosa que es completamente normal durante todos los años el problema es que este año no vamos a tener esa capacidad y no vamos a tener ningún corte no espero prácticamente o ningún corte en ninguna parte de Europa durante este año ¿no? a lo mejor Reino Unido puede tener alguna complicación habremos Reino Unido porque aquellos es una historia diferente pero bueno hablando de Europa nada de complicaciones porque tenemos muy buen inventario el problema será oye ¿y cómo volvemos a rellenar ese inventario el año que viene si este año y por favor vuelve a la diapositiva de Rusia para atrás si este año Rusia ya no va a estar como ha estado en 2023 Rusia no va a estar como ha estado en el 2022 porque en el 2022 ha estado a mitad de gas sí pero ha estado en 2023 ya no va a estar esa Rusia esa parte de Rusia entonces reemplazar eso con China reabriendo es prácticamente imposible y un último detalle y me sirve mucho esta slide para aplicarla la tesis del gas era China era hasta este año pero no el año pasado ¿por qué? y me explico el año pasado ya vimos que el precio del gas subió mucho después del COVID en 2020 y 2021 pero ¿por qué subió mucho? tenemos que entender por qué subió mucho y por qué en ese momento yo no era tan bullies no tenía las quistos no tenía tanta exposición a gas y lo que tenía era el transporte porque lo que seguía ponderando era China ¿por qué? porque lo que pasó de precios altos es que en el 2020 y 2021 Rusia estaba ejerciendo presión política para que le abrisen el Nord Stream 2 acordaros la inversión que había habido del Nord Stream 2 y aún no estaba aprobado por Alemania entonces para hacer esa presión estaba diciéndote mira cómo vas a tener el precio del gas alto si yo no te envío gas y estaba simplemente limitándose al contrato a la capacidad establecida por contrato porque aquí en Europa somos los más listos del mundo y si necesitamos 100 nos garantizamos 80 y los otros 20 pues ya iremos tradeándolos entonces Rusia lo sabía y le mandaba en 2021 no escuchamos nada sobre Rusia porque Rusia estaba cumpliendo su contrato estaba mandando su gas comprometido pero claro es que Europa no necesitaba Europa necesitaba un 20% más de lo que estaba mandando Rusia entonces el precio del gas ya subió pero claro era temporal porque Rusia antes o después Alemania diría vale pues oye el Nord Stream 2 te lo acepto y volvemos a lo de antes entonces el gas iba a volver al precio anterior entonces te tenías que hacer el modelo del gas futuro con el gas como había ocurrido siempre que eran alrededor de 15 a lo mejor 20 euros el megavatio hoy están 130 140 y tenemos que empezar a pensar por encima de 100 por lo menos durante este año y probablemente más de un año y que ya no vuelva a esos 15-20 nunca ¿por qué? por lo que os he dicho esa capacidad de licuación aunque en el futuro estará eso tiene un coste el trade shipping tiene un coste la reglasificación tiene un coste entonces el break even ya no puede estar en 15 es imposible trayendo gas en el NG aunque sea de Qatar aunque sea de Estados Unidos que esté en 15 pero aún no se sabe dónde va a estar pero probablemente pues estará en 30 o 35 prácticamente el doble de lo que estaba antes ¿no? entonces la tesis del gas puede ser que mucha gente estaba ya muy bullish en el 2021 pero en mi opinión era temporal no tenías un riesgo ahí invirtiendo en quistos porque el gas se iba a normalizar muy rápido en meses se podía normalizar pero claro cuando pasa lo de Rusia cambia completamente la tesis ya no es Asia ahora la tesis es el mundo es Europa también porque claro y bueno cuando ya explotan los gasoductos principales rusos ahí ya explota la tesis ¿no? y es como oye tienes garantizado un precio del gas alto durante los próximos 4 o 5 años probablemente un precio del petróleo alto también pero claro el precio del petróleo ya interviene en muchísimos más factores ya es más complicado de ver porque si una produce si tiene Spark Capacity si entonces la tesis del gas es mucho más simple gas necesario que nadie está intentando sustituir y es eso entonces en el 2022 cambia el mundo y sí que es verdad que tienes que pensar que en el futuro Rusia va a volver pero ya no va a volver con el 50% porque Europa es tonta sí pero se la juegas una vez no se la juegas dos veces yo estoy convencido de que en 5 o 6 años harán las paces con Rusia mirarán a todo lado y tal o sea convencidísimo pero claro si no me mandas el 50% y el resto tiene un break even más alto pues el break even tiene que subir por de sí entonces tienes que empezar a hacer un modelo con el precio del gas en 30 tanto para los exportadores los kistos los golar como ojo para los industriales europeos que también es una de las explicaciones porque a día de hoy aparte de porque han subido mucho no tenemos en la cartera o muy poco industrial europeo retailer europeo solo cosas muy concretas donde vemos valor muy a corto plazo porque van a sufrir porque el precio del gas alto cuando se te acaban esos contratos que tienes a precio fijo que todos tienen más o menos algo en el mix te empieza a entrar un coste en la energía brutal que en todas las empresas son prácticamente todas las empresas industriales es el mayor coste entonces tú ya no puedes vender ese coche a 15.000 euros es que empezar a vender a 18.000 euros o no es que no ganas dinero es que pierdes dinero y eso es inflación para Europa y así tenemos la inflación en Europa al 10% en Estados Unidos sí que se está moderando algo pero en Europa pues probablemente si la inflación en Estados Unidos se mantiene por encima del 2% que esperamos o que ya ha empezado a hacer un amago como vosotros decíais el otro día de que ya no sea el 2% sino que sea más del 3% o del 4% pues en Europa no sé dónde va hasta la inflación y por eso vuelvo a lo que he empezado es tan importante vuestra labor y es tan importante invertir porque como tengamos el dinero en el banco como no tengamos ahorro de repente un día nos vamos a ver que estamos en la calle porque no tenemos capacidad de pagar porque la inflación uno de los drivers más importantes de la inflación es la energía no solo por el componente directo de la factura de la luz sino por el precio del coche tiene que aumentar el precio de la comida tiene que aumentar ¿por qué? porque en el campo el tío está con el tractor a diésel y si le ha aumentado el coste del transporte de la logística de tal una barbaridad lo tiene que trasladar o pierde dinero o cierra y se ha acabado entonces es una de las tesis que yo creo que el mercado está subestimando y es que la inflación y no inflación positiva que inflación positiva es muchísima demanda poca oferta y entonces pues te obliga a subir precios sino inflación negativa que viene por la parte de la poca oferta y no mucha demanda sino más bien poca oferta o restricción en la oferta y especialmente en la energía Fíjate Gabriel que perdona hago un off topic que tú has comentado el tema del supermercado y demás ahora en España han salido hoy dándole también cera a los políticos a los supermercados por no poner una cesta de alimentos básicos por la subida de precios y esos son conocimientos que te da la inversión al final la gente cuando dice oye es que el supermercado subió de precio y tal los supermercados trabajan con un margen del 2 o 3% es decir cuando ellos suben precios es porque le ha subido los supermercados las grandes cadenas van a volumen lo hemos visto muchas veces aquí que en concreto a Edgar le gusta mucho analizar ese sector de retailer y van a volumen es decir cuando estos supermercados suben es por lo que está diciendo Gabriel porque sube sobre todo las fábricas que producen los distintos alimentos procesados etcétera le sube uno de sus principales driver como él decía que es la energía es que lo estamos viendo no de hecho es que el problema es que muchos políticos necesitan una clase de finanzas urgente de cómo funciona el mundo y de cuáles son los drivers para que una economía funcione bien y evidentemente pues está muy lejos del comunismo y ahí está cuántos años 200, 300, 400 años de historia que lo demuestran que sí capitalismo yo no excesivo sino un poco orientado pero desde luego si no tienes unos incentivos y tal no se mueve el mundo y lo que pasa al final si obligas a unos precios o les machacas a los supermercados te pasa pues como en Venezuela que si no puedo ganar absolutamente nada de dinero pero si es que más pierdo dinero cierro y que se apañen y es lo que pasa pero bueno por cerrar ya el tal del gas es a diferencia del petróleo el petróleo es una tesis que se lleva y es de muy corto plazo y se está mascando durante mucho tiempo porque hay muy poca inversión en la oferta y eso se va a notar en el largo plazo pero aquí es completamente diferente porque era un mundo y de repente un shock completamente diferente que la gente se cree que va a hacer como los rates de containers que lo hemos contado mil veces que eso iba a pasar porque al final es que solo tienes que mirar el futuro ¿dónde está la oferta? ¿hay oferta sí o no? aquí no hay oferta entonces la gente se cree que va a bajar así de hecho gente que yo considero coherente cuando empezó a bajar el precio del gas en España el precio del gas hace poco salieron incluso noticias que era negativo la gente ya se ha acabado la inflación el precio del gas aquí lo que me está contando este está loco este es un fanático de las materias primas y yo ojo que mírate el fondo o sea no es un fondo de materias primas no es un fondo de value aquí hay de todo lo que pasa que tú no estás leyendo bien la historia la historia es que por A o por B hemos llegado a unos inventarios que están al 100% y aún no tenemos esa demanda entonces si tienes unos inventarios que no puedes guardarlo pues el gas extra tiene que ser gratis o no lo quieres claro tiene que ser incluso negativo porque me tiene que costar a mi dinero buscar la manera de almacenarlo pues eso es lo que pasó en el oil cuando se puso en negativo la mejor señal para empezar a inflarse a comprar compañías de petróleo y aquí pues ya parecía pues no va a estar en negativo pero ya va a normalizar y de repente ha pasado dos meses y ya está todo el mundo otra vez loco con el gas que se ha vuelto a 130-140 y veremos dónde está tampoco ojalá no suba y se queda todo el año 130-140 porque como realmente haga nuevos máximos y se vaya a 200 pues volverá a haber ruido político tanto más que ruido político porque yo creo que ya han hecho todo lo que han podido volverá bastante daño a la sociedad sí yo no confío en los políticos porque fíjate que parecía que lo peor que nos podía pasar el win for tax y ahora fíjate después Europa si es que al final es lo que tú dices mejor un precio bueno pero eso que estás comentando del gas yo creo que casi lo hemos no sé no tengo una bolita de cristal casi lo hemos visto en el hoy es decir el hoy también cuando ha tocado los 70 la gente decía no fijaros y tal y tú decías hostia pero es que no estáis viendo los inventarios no estáis viendo la oferta como está no sé yo me daba esa sensación bueno no te quiero interrumpir Gabriel que estás con el hilo conductor del gas vamos yo creo que el gas está ya explicado vamos si quieres a la primera diapositiva y tocamos a la de la cartera tengo una hora de gas y china que normalmente no es así pero pues eso pues empiezas desde el 2015 te digo estoy involucrado de una manera u otra en la inversión en gas empiezas la tesis que oye que esto tiene sentido lo del shipping no sé qué y pues la vas montando y de repente pasa esto en Rusia y te ves mucho más preparado que el resto del mercado porque llevas cinco años sabiendo cómo se desarrolla la infraestructura de gas y cómo delimitada está entonces pues eso a lo mejor creo que este año pues nos ha proporcionado esa diferenciación para poder un poco reaccionar y si quieres pues por empezar con el gas pues empezamos con Golar que es estamos en toda la cadena ¿no? Culco es el transporte aquí te hace una pregunta de Golar Gerard Tellez dice Gabriel que qué pasará antes que Golar publique un deal o que el Valencia gane la liga ahora hablaremos ahora hablaremos de Golar en Golar estamos en toda la cadena estamos en el productor puro productor que es Quistos que también tenemos Serica también IOG es aproximadamente la tesis del gas por decirlo de alguna manera aunque normalmente no es así no es una tesis bottom up pero en este caso pues al final por esa confidencia de factores pues ha convertido en la temática del gas estamos en toda la cadena Quistos Serica y IOG que aproximadamente entre todas son alrededor del 10 lo que produce en gas en Europa unos en Reino Unido otros en Holanda y en función del precio del gas cobran más o cobran menos y luego pues eso cada uno tiene su historia de crecimiento o su tesis porque las tesis son completamente diferentes de una compañía a otra compañía pero los tres players están más o menos en esa tesis luego está Gólar que es completamente diferente ya no funciona dentro del precio del gas incluso con el precio del gas cayendo Gólar puede ganar mucho dinero ¿por qué? porque es una empresa de servicios no le interesa o le da igual que el precio del gas sea alto en relativo porque claro cuando el precio del gas es alto pues aparece la inversión cuando el precio del gas está muy deprimido pues no aparece la inversión ¿no? entonces su beneficio no va en función del precio del gas como Quistos y tal pero evidentemente necesita un precio del gas atractivo para que la gente haga inversiones y desarrolle ¿no? pida su tecnología para licuar que es lo que he dicho anteriormente que no hay capacidad de licuación y que la capacidad de licuación que va a entrar en 2025-2026 iba más o menos de la mano del crecimiento de China entonces necesitamos mucho más de lo que realmente hay invertido a día de hoy ¿no? y luego también tenemos Culco que Culco es pues el transporte es la tesis más antigua que tenemos en cartera que es oye el gas el excedente de gas está en Estados Unidos el demandante es China y entonces pues en función de ahí pues vemos un retorno interesante además en un mercado que como en el resto de compañías de shipping pues que hay una parte importante de la flota que son los steamers que ya no cumplen aunque no van a cumplir la legislación que va a introducirse desde este año desde 2023 y que poco a poco pues ya vemos por ejemplo si un barco de Culco normalmente gana entre 30.000 20.000 30.000 40.000 dólares normalmente más al día que un barco un steamer ¿no? pero eso antes ahora muchísimo más ¿por qué? porque lo primero el tío que te lo compra que es un total un BP un Shell tiene que consolidar esas emisiones de carbono que tu barco está generando más que el resto y se los tiene que traer a ellos mismos ¿no? y lo tienen luego que reportar con lo que prefieren pagar caro por alguien que emita menos o que no emita ¿no? lo segundo ese steamer está quemando carga cada día claro si esa carga es barata barata o sea como estaba antes ¿no? a 15 euros el megavatio pues bueno pues tampoco es un problema pero si esa carga vale 130 euros es el megavatio estamos diciendo que es un por 10 ¿no? cada día perdemos un por 10 o sea estamos perdiendo muchísimo dinero entonces la diferencia a día de hoy no recuerdo ahora exactamente cómo está pero ya está en 70.000 80.000 dólares al día ¿no? es una diferencia muy muy importante y es fruto de estas dos políticas ¿no? entonces si quieres la más sencilla o mejor es Julco tira para abajo en la presentación yo creo que le ha puesto la primera vale esto es el modelo de Julco bastante sencillito para que todo el mundo lo vea ¿cuánto cotizaría el TGPB? madre mía si TK no hubiese hecho el error que ha hecho con los tankers como está pues TK estaría seguramente a 15 sin ningún problema estaría a 15 dólares por acción y todo el mundo estaríamos diciendo ¿la matriz? la matriz todo el mundo estaríamos diciendo que para meses es mejor y todo el mundo seríamos felices pero cometieron el tremendo error de vender la parte de gas ¿no? entonces ahora tienen una barbaridad de cash un poco de tankers pero como tienen tantísimo cash porque TGP pesaba muchísimo más en la tesis pues ya no hay manera de que tire ¿no? pero bueno vamos a Julco Julco modelo sencillo además con los charters si os fijáis excepto dos que le vencen este año y uno ya lo tiene financiado que es el Golar Glacier que lo veis ahí en un rate en amarillo y eso es porque termina en marzo del 2023 pero ya está contratado para tres años a un rate en promedio 150.000 pero que el primer año es más el segundo año es menos tal ¿no? entonces ya he puesto el primer trimestre con el rate que tenía antes y los otros meses con el rate que va a tener a futuro ¿no? el cash break even lo ha aumentado un poquito más sobre lo que dice la compañía porque la compañía quiere ahorrar algo de dinero sobre el free cap flow para futuros dry dockies ¿no? para futuro capex también entonces oye pues en 60.000 y esto es lo que va a generar de free cap flow en el 2023 la compañía y el margen de error aquí es muy 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 limitado ¿por qué? porque solo tienen dos barcos variables que he puesto 120.000 cuando el rate a día de hoy está 150.000 160.000 o sea hay excedente y ojo muy importante aquí en el shipping ¿no? en el shipping costes fijos a partir de 60.000 dólares al día cada euro es free cap flow porque no pagamos impuestos el dividir o sea el retorno el pago de deuda el pago de intereses todo está incluido en esos 60.000 entonces cada euro por encima de esos 60.000 es free cap flow directamente es beneficio directamente entonces esos 120.000 de esos dos primeros barcos que veis ahí probablemente sea más el resto uno que le termina a final del Q3 que es 140.000 que ya digo que a día de hoy ese barco se podría rolar a 150 160.000 y el resto está más o menos fijo hasta el 2025 ¿no? entonces ¿qué es lo que pasa en Culco? que la compañía ha dicho y tengo el lunes otra call con ellos ha dicho que ese free cap flow que les sobra lo van a pagar en dividendo ¿qué significa esto? que a partir del año que viene primer trimestre pues va a empezar a pagar la compañía con los precios de hoy un 26% ¿qué pasa aquí? que sí que es verdad que no tanto en el 2023 como más en el 2024 y 2025 te entran barcos entonces lo lógico antes de que te entre la licuación porque cuando te entre la licuación pues ya estamos ¿no? con la misma oferta y demanda porque necesitamos transportar mucho barco ¿no? entonces lo más probable es que el 2023 sea un muy buen año otra vez por la necesidad de Europa pero probablemente del 24 y 25 pues ya no será tan buen año pero Culco si compras a día de hoy ya tienes unos charters fijos el resto de charters que no tiene fijos hasta el 2025 los terminará de fijar tienes unos steamers que no los quiere nadie esto es una flota bastante buena y si compras hoy tienes ya por lo menos garantizado dos años del 25% de dividendo significa que tu break even dentro de dos años será un 50% por debajo las posibilidades de perder dinero aquí son bastante difíciles bastante complicadas que siempre 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 lo que busco y lo que miro en una tesis por eso digo que no estoy tan en el deep value porque en el deep value tienes la tesis de poder sacarla del estadio pero tienes la tesis de poder arruinarte ¿no? y perderlo todo que era un poco también pues la inversión o las inversiones buenas también o muy muy buenas que hace Michael Burry pues no dejan de ser así ¿no? el problema es que si te va mal o si no tienes esa paciencia pues puedes sufrir aquí como los contratos son a largo plazo o al menos hasta 2025 donde ya hemos dicho que entra toda esa capacidad nueva de demanda para poder transportar ¿no? de capacidad de exportación pues entonces no estoy tan preocupado y entonces podemos hablar de cuál es su potencial probablemente para mí a día de hoy está alrededor de 180 coronas noruegas entre 180 y 200 pero lo que sí tenemos que hablar es del riesgo de equivocarnos aquí después de tener un 50% de la valoración actual en dividendos en los próximos dos años no es muy bajo tan especialmente conociendo que esto no es un una especie de ZIM ¿no? que vas a spot que dependes mucho de la demanda sino a lo mejor una especie más de GSL o DAC que lo estaba haciendo muy bien a nivel de beneficios pero con una diferencia esto lo primero es gas que a la gente le gusta más el inversor institucional va a comprarte esta tesis y la de contágenres le puede costar un poquito más pero bueno esta tesis te la va a comprar y lo segundo que ya te ha dicho que te va a pagar todo el fricazfuego en dividendos y esto es un 50% en dos años GSL está pagando estoy ¿no? vale GSL está pagando un 8% está pagando un 8% en dividendo y DAC lo de DAC es ridículo DAC está esperando al año que viene esperemos que lo aumente entonces eso es lo que me gusta mucho ha retrocedido algo un poco en línea también con la energía y tal y también porque se hizo una ampliación de capital donde GOLAR aprovechó un poco para reducir la posición cosa que es normal porque tenía un 30% de la compañía en una compañía que capitaliza 500 millones es muy difícil vender un 30% si no lo haces de la manera que lo hizo y es un poco pues bastante correctos y bastante contentos con que GOLAR vendiese y nosotros estamos comprando KULCO porque creemos de hecho ellos mismos también me lo dicen si yo creo que está barata el problema es que yo no quiero estar aquí toda la vida no soy una compañía holding entonces la única manera de salir era en ese momento porque es que no puedes vender un 30% de la compañía a mercado como está haciendo con New Fortress entonces es un poco lo que veo en KULCO si vamos a de GOLAR y de Kistos y compañía no he podido hacer esta diapositiva así no había tiempo pero bueno en GOLAR también conocemos todos la tesis muy bien otra vez lo positivo de la tesis es que generas un free cash flow yield que si no hay ningún proyecto que la gente está esperando el proyecto si no hay ningún proyecto estamos hablando de a lo mejor un 20% de free cash flow yield a estos niveles y que está haciendo la compañía la compañía no es tonta la compañía quiere recomprar o pagar dividendo el problema que es porque no está haciendo lo a día de hoy porque tiene unos bonos los cuales tenemos en gama global por supuesto que tiene un covenant que te dice como prácticamente todas las compañías de gas porque antes pues era más difícil financiarse que te dicen no puedes dar un duro a tus accionistas hasta que este bono no vienza y eso es octubre del 2025 entonces pues se ha recomprado prácticamente el 50% del bono es que te iba a decir ha salido hace poco una noticia de que ha recomprado un bono es esto es esto y yo le dije literalmente porque justo el día que salía la noticia de que lo querían recomprar pues ese día tenía yo una call con el CEO y le dije nosotros tenemos aquí casi 4 millones del bono no lo vamos a vender pero si necesitáis cualquier cosa porque la idea de la compañía y se reía la idea de la compañía es recomprar o pagar dividendo nosotros tenemos más acciones que bonos y no tengo ninguna duda de la capacidad de repago de la empresa aunque ahora a día de hoy haga un 10% un 15% del market cap en recompras así que me mandas un mail y me dices donde tengo que firmar con esos 4 millones para decirte que yo acepto ese waiver o ese amendment que se llama entonces ¿qué pasa en Golar? yo creo que la gente conoce muy bien la tesis el problema es oye que no sale ese proyecto que no sale ese proyecto claro es que desarrollar un proyecto de estos no es tan sencillo a nivel de FLNG en los últimos años es decir FLNG la única manera de prácticamente válida para desarrollar un proyecto de gas y que se pueda exportar que si desarrollas en África o en Asia no es para consumo interno bueno en Asia en las geografías donde está el gas o en África no es para consumo interno sino es para exportar Asia me estaba refiriendo ahora mismo a Israel Egipto que bueno no es Asia pero bueno es Oriente o África pero la gente en general pues está un poco muy angustiada estos tíos llevan diciéndolo mucho tiempo estos tíos y tienen toda la razón y yo también estoy un poco frustrado y el CEO de Gólar estaba frustrado y yo hablo con Cosmos que era el proyecto que debería haber salido ya que una expansión de Torture y el tío también ya no sabe por dónde salirme porque él también creía que ya estaría ¿qué pasa? que aquí manda BP y BP tiene un protocolo que ha cumplido durante todos los años de historia que ha funcionado y siempre la y por eso sigue viva ¿no? que es oye antes de expandir la producción vamos a ver cómo funciona lo primero que te hemos montado ¿no? porque es muy importante en un proyecto de gas ir haciéndolo poco a poco ¿por qué? porque cuando tú eso no es la lotería pero prácticamente la lotería ¿no? después de hacer el drilling ya hacer pues todo el estudio seísmico tal eso puede no valer de nada mirar el mecherazo ¿no? de de bueno IOG Serica todo el mundo ¿no? el estudio seísmico te puede decir lo que quieras todos los planas los mapas luego empiezas a hacer el drilling y empiezas a producir un poco y también tú te crees unas cosas y luego lo que le ha pasado a IOG empiezas a sacar agua las reservas no son las que eran y realmente hasta que estás produciendo 6 meses no tienes una y aún así pueden pasar cosas pero no tienes un conocimiento bueno de lo que es el field ¿no? entonces ahí en Cosmos te dice que tiene una barbaridad de gas de gas para aburrir para tener 4 golares ahí pero BP dice yo también lo pienso y si no para 4 para 3 pero yo mi protocolo es ir despacio poco a poco una detrás de otra ¿no? entonces oye quiero primer empezar a producir y empezar a producir el problema es que no empiezas a producir hasta final del año que viene ¿qué es lo que pasa? que los gobiernos de Mauritania y Senegal y Cosmos le están diciendo ya tío no podemos esperar hasta final del año que viene para anunciar la expansión que la expansión serían otros 3 años y nos estaríamos hablando ya de que esto entraría prácticamente en el 2027 que el dinero está allá que la gente está loca que vamos a Alemania ahora y nos firma lo que queramos ¿no? y entonces pues BP ¿qué ha estado haciendo? pues retrasándolo ¿y qué ha hecho? ha visto tres veces si no cuatro estudios independientes para ver cuál era como el resto ya lo tiene todo montado lo único que le falta es cuál es la capacidad de licuación más eficiente y con menos contaminación que hay en el mundo ya lleva tres los tres independientes han dicho que el FNG de Gólar es lo mejor pueden optar por otro FNG pero tienen por contrato firmado o sea el FNG en concreto el de Gólar pero pueden optar por otro FNG pero por el contrato que tienen establecido con Gólar no pueden ir a la competencia con otro FNG o sea es FNG o montarlo onshore y tres estudios diferentes le han dicho que es Gólar o sea eso es prácticamente seguro que va a entrar el único problema es el timing el timing pues está retrasando y todo el mundo se impacienta yo mismo me impaciento a pesar de que la compañía lo ha hecho muy bien pero eso era la Gólar de antes la Gólar de antes de la guerra la Gólar después de la guerra la Gólar después de esto que ha pasado en Europa porque antes ese gas iba para Asia hemos hablado de la tesis que era China la Gólar de ahora ya tiene muchos proyectos lo que pasa que claro tú si pasa eso en marzo sin abril te das cuenta de que esto va en serio en junio te das cuenta de que eso va en serio en noviembre no tienes un proyecto de gas montado ha hablado con los gobiernos he hecho todos los estudios aunque tengas los estudios 6 micros y sepas que ahí hay gas o sea es imposible en ese corto espacio de tiempo levantar la financiación hay un proceso natural de las cosas que hay que seguir y que aunque todo se acelere pues un mínimo de 8 meses tenemos entonces ¿cuál es la diferencia de la Gólar de antes a la Gólar de ahora? La Gólar de antes solo tenía un proyecto que le iba a salir sí o sí que era el de BP ¿y por qué le iba a salir? aunque el precio del gas no estuviese alto ¿por qué le iba a salir? porque BBP ha invertido entre 5 y 6 billion para sacar 2,5 millones de toneladas para doblar esas toneladas solo tiene que invertir menos de un billion es decir bajas el break even una barbaridad eso va a salir seguro lo va a hacer Gólar seguro pero era el único proyecto a día de hoy ya no hay un proyecto solo ya hay 3, 4, 5 proyectos encima de la mesa todos verídicos y a día de hoy es Gólar el que está diciendo me interesa el proyecto pero quiero estas condiciones y ya no es BP el que está diciendo vale vamos con el proyecto pero tú decides con estas condiciones y entonces es algo que para mí en mi opinión es cuestión de semanas hay varios proyectos en el pipeline de hecho ellos en la última en la anterior con la habían dicho que este año ahora en esta nueva call te dicen a lo mejor no es este año pero te sigo manteniendo que el delivery va a ser a final del 25 eso es lo importante lo importante no es cuando se ordene el barco lo importante es cuando está el delivery y ellos ya han empezado a hacer el trabajo para que el delivery sea a final del 25 eso que significa que es cuestión de semanas lo que pasa o el feeling que tengo yo es que ellos creían antes que era para un proyecto y ahora tienen otro tío diciéndole oye yo quiero que sea para este proyecto y también que es lo positivo Jimmy es un contrato espectacular uno de retornos espectaculares pero es que el próximo no va a ser un Jimmy ¿por qué? porque tienes varias alternativas en Jimmy solo tenías BP y BP era en estas condiciones evidentemente eran buenas pero en estas condiciones ahora tienes varios y cuando hay esa puja y tú eres el único que ha hecho un proyecto realmente rentable eficiente con poca contaminación que ha funcionado bien desde el primer día que no has tenido ningún periodo de mantenimiento probado que BP ha confiado en ti que tienes ahí en Perenco funcionando todo el tiempo eres prácticamente la única alternativa viable para esos proyectos y yo creo que no me equivoco si digo que en el próximo año van a haber tres proyectos de FLNG cuando cada proyecto puede añadir sin ningún problema sin ningún problema entre depende del tipo de proyecto depende de las condiciones del gas pero probablemente 10 dólares por acción cada proyecto sin ningún problema y es una cuestión de paciencia pero si tenemos paciencia sabiendo que la compañía ya lo que está generando con lo de hoy puede valer esos 27 30 dólares el Carl me decía que eran 32 yo le decía que eran 28 que éramos en el medio 30 dólares pues creo que es muy interesante estar ahí en una compañía que aún no pasando nada que es imposible que no pase nada porque es una cosa que le dije yo imagínate ponte en el hipotético escenario que no pasa nada que vas a hacer con ese cash me dices que es imposible que no pase nada es imposible es que ya está ahí es que es un tema de que yo espero que también que en el discor de momentum el que pone el camión que está a punto de tal en el momento en el que salga veamos ese final pero va a salir es un cuestión de paciencia pasa que en general pues somos muy impacientes puede salir mañana o puede salir en febrero pero el tema es que va a salir y no va a salir una cuando salga uno van a salir todos del tirón porque entonces es cuando la gente se va a apresurar y eso es eso es tener la mejor tecnología en el mejor entorno probable posible y eso es la inversión en Gólar y la inversión en Kistos Serica y tal sí que es más dependiente que no es algo más de riesgo porque es más dependiente del precio del gas y de cómo exigentes sean los los estados que ya hemos visto que en Reino Unido se le ha ido la cabeza completamente porque lo de Holanda aún tiene sentido porque Holanda es oye a partir de 47 euros el megavatio históricamente ha estado al 15 a partir de 47 te cobro creo que al promedio es el 82% sobre los beneficios brutal pero a partir de 47 entonces oye pues cuando te sacan los números de hecho algún analista dice que ya el año en el 2024 va a estar en 50 pues te sale una tir bastante buena para Kistos pero lo de Reino Unido es un problemón ¿por qué? porque lo primero para el oil el oil está en 70 o en 80 el oil en 80 no es ninguna barbaridad no es uno del caro y te estás metiendo el doble de impuestos de lo que históricamente te metían evidentemente yo tengo la sensación de que Reino Unido en algún momento durante el año que viene dará marcha atrás no sé si lo hará escalado o cómo lo hará pero la presión que está entrando el lobby que está diciendo pues aquí no invierto eso lo van a notar y en Reino Unido espero tengo la esperanza que son o al menos desde un punto de vista histórico tienen más cabeza que los europeos porque había mucha confianza con los holandeses pero los holandeses son los más verdes y los más locos de Europa en general Europa ya es muy verde pero bueno lo que me gusta holandeses siempre tan piratas tal cual lo que me gusta a mí de esta tesis es eso es muy complicado que el precio del gas se desplome salvo momentos puntuales que puede volver a pasar el año pasado pero claro si se desploma el precio del gas es porque anteriormente ha estado tan alto para rellenar esos inventarios que compensa entonces a día de hoy incluso poniendo eso sobre la mesa pues tenemos unas compañías que están valoradas a un múltiplo ridículo y vale que el múltiplo a lo mejor aquí no es buena manera de verlo porque claro funciona mucho varía mucho en función del precio del gas no tanto en pulco no tanto en golar que tiene más contratos y más estabilidad solidez en sus beneficios pero sí que en quistos en IOG en Serica sin embargo pues es eso haciéndote un modelito de free card flow y no descontando mucho y no siendo muy agresivo o sea muy conservador con el WAC te salen que por lo menos vale el doble y luego ya pues evidentemente en cada una de las tesis en quistos si tienes a posteriori pues también la habilidad que tiene pues Andrew Austin o la ingeniería financiera que ahora está intentando no pagar impuestos por lo menos los europeos está viendo M&A está viendo recompras tal pues entonces es un extra pero otra vez para mí la tesis no puede ser confío en este tío confío en Andrew Austin o que también lo dice Capi y hasta que no se vaya él no nos vamos a ir te equivocas él al final lo va a hacer todo lo bien que pueda pero está atado y tú tienes la habilidad para poder ver realmente anticiparte al sector y a día de hoy evidentemente siempre es un plus a condiciones iguales voy a comprar con las mismas compañías voy a comprar un quistos porque tiene a Andrew Austin pero si yo creyese en el 2021 que esto era temporal por muy fenómeno que sea Andrew Austin pues la capacidad de componer es bastante más limitada lo que no significa que sea inexistente pero es bastante más limitada o tiene que irse a otro tipo de activos entonces por resumir aquí ahora lo tenemos todo el impacto de impuestos es elevado pero están tan baratas que yo creo que desde aquí tienen potencial para doblar y probablemente estas tesis se deberían de empezar a materializar en función a que el gas empiece a volver a acaparar titulares porque bueno ahora todo el mundo pues lo tiene más o menos seguro de que el gas va a estar alto porque es invierno pero cuando veamos que el gas está más alto que ahora o sigue manteniéndose alto pues ya cuando entremos en marzo tal más presentación de resultados más alguna cosa pues IOG pues con nueva producción Serica pues en algún momento hará algo con la caja porque Enterprise Value es la compañía más barata tiene prácticamente 60-70% del market cap en caja es una locura o quistos pues con algún deal o con recompras pues yo creo que ahí es cuando se va a empezar a poner todo el mundo otra vez la fijación de esas compañías y un poco todo lo negativo que está entrando ahora que son los impuestos esa sensación de que el gas pues está alto pero que va a caer porque ha caído hace cuatro días pues es acabado y es un poco lo que creo que puede pasar y esta aplicación de las empresas de gas si quieres alguna pregunta sobre eso si no pasamos a la siguiente que se me está yendo la hora tengo aquí no de gas no tengo sensacionada otra pero esa la haremos después yo fíjate Gabriel que te iba a preguntar precisamente lo has comentado ¿no? de quistos ¿no? yo quistos ha sido durante mucho tiempo mi primera posición con mucha diferencia sobre la segunda pero he reducido mucho porque aunque yo tengo también una fe ciega en Andrew Austin no sé al final prefiero esto que tú estás diciendo de la tesis del gas jugarla con el sector del shipping que al final bueno pues no tienen ese yugo de estar afincado en un territorio con los impuestos sobre todo de Europa porque por muy crack que sea Andrew Austin milagros tampoco puede hacer y no sé aunque muchos de vosotros pensáis que el tema de los impuestos no le va a afectar tanto pero es que el riesgo está ahí ¿eh? sí, sí es completamente válido y de hecho Golar que van a entrar las puts que están tiradas a posta para que entren en este 25 se va a poner la primera compañía y para mí la tesis del gas como tal lo mejor es jugarlo con un proveedor de servicios es decir con un Golar es lo más sencillo Golar además con las jurisdicciones en las que está no le pueden meter impuestos y es al final la más fácil de jugar evidentemente no está tan tan barata como Quistos ¿no? pero proporción barata riesgo para mí en mi opinión Golar y por eso será la primera posición a partir del viernes es la más sencilla de jugar y luego también está Kulko que también lo que tú dices ¿no? que también es muy buena tesis y con más protección frente a la locura que puede pasar en Europa pero es que es muy complicado pensar que haya algo más de lo que ya ha habido aunque sí que es verdad que insisto el riesgo de que pues pueda pasar cualquier cosa que no esperemos pues Europa vuelva a importar de Rusia pues afectará a más a un Quistos a un SELICA o a un IOG que lo que pueda afectar a Kulko o especialmente a Golar ¿no? porque es que a Golar le van a salir esos proyectos aunque Rusia vuelva a bombear gas porque la gente ya sabe que el retorno ya no va a ser sobre 15 ya va a ser sobre 30 y entonces cuando tú te haces la tira ahí pues ya te sale rentable hacer un proyecto en África o donde tengas que hacerlo ¿no? o en Israel que también están en conversaciones avanzadas entonces un poco por resumir si quieres movemos porque si no va a tener razón Sí, sí, sí si quieres comenta comenta sí, sí Pax la verdad es que es una locura ¿no? me llamaba un chico de Nueva York esta semana pasada y que un poco profundizar más en la tesis de Pax yo le explicaba Pax aquí ha habido dos tesis muy claras la primera cuando la descubrí en el 2017 de la mano del management ingénico diciéndome que le hacía algo de daño pero la tesis de Pax ahí era compañía barata compañía que el management va a cambiar algo porque nunca habían hecho recompras el dividendo lo habían mantenido parado desde hace tres, cuatro años ¿no? hasta ese momento y ya tenía yo el feeling porque hablábamos con ellos y tal de que iba a pasar algo en la compañía y la tesis era yo estoy creciendo al 20% en revenues porque mi mercado es el mercado emergente y en el mercado emergente está habiendo mucha más penetración o sea está habiendo mucho más crecimiento orgánico que en mercados desarrollados evidentemente ¿no? y mi cliente es el mercado emergente porque yo tengo un producto más barato que el ingénico verifón y tal ¿no? entonces esa era la primera tesis sin embargo empresa asiática que no daba dividendos que tal con el beneficio sin subir aunque el revenue crecía al 20% el beneficio no subía y cuando analizabas por qué no era por el gross margin no era porque cada vez tuviese más competencia ni nada era por la inversión estaban haciendo unas inversiones en las que no sabíamos nada y no sabíamos si iba a funcionar o no ellos creían que sí yo pensaba que no que es android y max top ¿no? pero lo que estaba claro es que me habían dicho que en el 2020 o salía o no salía 2019-2020 o salía o no salía si no bajarían el i más d y si sí pues tendría una explosión en el revenue mi tesis era simple y eso valía al doble en ese momento estaba a 3-4 y valía al doble es compañía barata que estos tíos balance muy bueno gente en la que me fío el competidor me dice que le hace daño en mercados emergentes por precio evidentemente mercados desarrollados no lo puedo monitorizar porque en precio mercados desarrollados en un España pagar un poquito más por la terminal y tener esa seguridad de que no te pase nada es lo que va al mercado español el mercado americano el mercado europeo ¿no? prefiere y no le vas a poder hacer daño higiénico pero oye en un India que va a crecer mucho en un Brasil en un tal entonces primera tesis perfecto esa tesis salió pasó de 3 a 10 pero es que la tesis a día de hoy es completamente diferente y Pax ya no vale el doble ya no vale esos 8 o 10 dólares que pensamos a día de hoy y pensando un poco más en el futuro puede irse a 20 25 dólares de Hong Kong sin ningún problema ¿por qué? porque la tesis es completamente diferente antes eras un tío que solo crecías en mercados emergentes y que tu producto era bueno normalillo peor que el de la competencia pero ibas a precio ahora tienes un producto muy superior infinitamente superior porque toda esa inversión en I más D ha dado su fruto tienes unas terminales Android que son la bomba tienes un producto que se llama MaxTor ahora rebautizado porque antes se llama PaxTor que le das una plataforma al cliente que no es el tío del supermercado sino es el tío el adquirer o el banco que le estás facilitando la vida ahorrando inversiones a tope y que te va a elegir a ti porque eres el futuro y le facilitas la vida de hecho mirar si es bueno el producto que tú te vas a Estados Unidos y dices estos tíos cómo van a ganar dinero en Estados Unidos si siendo chinos y teniendo el FBI que les o sea nadie quiere poner un Pax porque eso empaña a tu reputación ¿no? los tíos están comiendo el mercado en Estados Unidos tienes que venir lo ponía ayer en Twitter tienes que ir al al estadio de los Chicago que es el mismo ¿no? el United Center es todo Pax pero es que no es aquí solo se está comiendo el mercado en esta segunda parte del año va a volar Bank of America lo está en anuncios pero es que no solo el Bank of America Disneyland en todos sus parques o sea es brutal ¿y por qué te arriesgas a un proveedor chino? investigado por el FBI porque su producto está a años luz de la competencia entonces la tesis ha cambiado completamente de una compañía que era solo Price a una compañía que tiene un producto superior que se está comiendo Europa que se está comiendo Estados Unidos y que merece un margen superior porque la tesis ya no es precio ¿no? y en el momento en el que Ingenico quiera coger cuota de mercado pues bajará precio y te fastidiará sino la tesis es tengo un producto superior en un mercado que además se ha visto bastante acelerado y no de esos ¿no? del COVID que han sido así los videojuegos o tal sino bastante acelerado estructuralmente en India hemos visto pues las políticas que está intentando cambiar a todo crecimiento y con un management operativamente la bomba pero además en Capital Location aunque todos nos quejamos de que oye podrían haber hecho alguna recompra alguna hacen que no está mal en esta segunda parte del año les ha faltado un poco a lo mejor porque también ellos notan estos tíos quieren ser muy conservadores siempre quieren un mínimo de caja y este año les está volando la caja ¿por qué les está volando la caja? porque están haciéndose una mega factoría para doblar la capacidad de de vender pues sus terminales bajar además los costes que si ya tienes buenos márgenes pues tenemos que ver los márgenes que vamos a empezar a ver el 24 y 25 y además controlar un poquito más que ya lo controlan bien pues el supply chain ¿no? y además también se están haciendo la suficiencia entonces están teniendo un CAPEX muy fuerte que está comiendo la caja entonces estos tíos que además hay dos maneras de la que se coge se la comen la caja una con este CAPEX que no han tenido nunca porque ellos siempre han sido y seguirán siendo muy low CAPEX por el tipo de estructura que tienen para la distribución y también para la fabricación pero además de eso también les consume mucho el working capital y es que cuando más crezcan más les va a consumir el working capital porque hay que entender que es el working capital partida de clientes si este año he vendido un millón de euros pues a fecha de cierre o a cualquier fecha del año pues yo voy a tener un millón de euros en working capital que te van a pagar Pax es algo más generoso y en vez de estar tan estricto como ingénico que están 30-60 días pues Pax está en el doble ¿para qué? porque también oye yo no necesito la caja me fío de ti Pax Seguro o Stonco o Disneyland como cliente y te estoy financiando gratis claro el Disneyland pues le encanta en vez de pagar de tener ese workflow en 30 o 60 días lo tienes en el doble pues encantado Disneyland entonces pues también es otra de las maneras de oye un punto más positivo por la que Disneyland elige a a Pax Global ¿no? entonces pues su caja necesaria para las operaciones poco a poco va aumentando ¿no? y además ese CAPEX ha sido muy intensivo entonces y con lo conservadores que son ellos pueden tener en el corto plazo algo de oye pues vamos a esperar un poquito aquí a ver que esto de las recompras tiene sentido pero vamos a esperar un poquito a ver cómo cómo generamos esa caja ¿no? porque Pax no tiene ningún problema de generar caja lo que tiene es el problema del circulante como todas las empresas proveedoras ¿no? al revés que por ejemplo una empresa de suscripciones o un gimnasio que cobra todo el primer día una empresa de suscripciones y entonces y ya va pagando los proveedores en 30, 60, 90 días ¿no? es completamente diferente el negocio entonces pues oye hay que adaptarse a eso y luego lo más importante es que se han comprometido conmigo y no solo conmigo sino con toda la gente a que su dividendo que ya es bastante atractivo es un 5% más o menos va a ir creciendo por encima del beneficio pues oye si creemos que el beneficio va a crecer entre un 15 un 20 o 25% depende del año pues oye ese crecimiento de dividendo ¿quién lo querría? ¿no? una empresa de crecimiento y es por lo que estoy muy muy positivo en PAX incluso empezando a plantearme oye el año que viene a lo mejor tenemos una recesión Europa se ralentiza un poco sí eso es verdad pero ese parque de terminales ese parque de terminales que hoy en día es de Ingenico Everifond hay que sustituirlo ¿y qué está sustituyendo a ese Ingenico Everifond? está sustituyendo los PAX evidentemente si hay una recesión profunda no vas a crecer al ritmo de que si no lo hay aunque en India y en alrededores no vas a seguir creciendo bien pero es que estamos hablando de crecer mucho o crecer poco ¿no? y uno de los prontos o catalizadores más cercanos que yo sí que pienso que puede ocurrir es que la compañía haga un profit alert la gente ya se se asusta se alerta oye que esto no esto no está subiendo porque no hay profit alert no, no es así el profit alert según el sistema de Hong Kong aunque es muy ambiguo y falta tal ellos pueden decirlo hasta el 30 de diciembre ellos en el 2019 lo dijeron el 30 de diciembre y el margen el el guidance era crecimiento flat porque profit alert significa que la el resultado final se desvía mucho de las expectativas del mercado las expectativas del mercado es el guidance que ha dado la empresa ¿no? en el 2019 dijeron que iban a crecer al 0% y acabaron creciendo al 20 y lo dijeron el 30 de diciembre que me acuerdo que les escribí les dije joder no tenéis otro día 30 de diciembre abres media sesión en Hong Kong cerraba como las 5 de la mañana de Europa la gente ni se enteró ni se enteró menos mal que el primer día de enero se recompraron un 1% de la compañía y Pax subió un 8% porque recompraron un 1% de la compañía y un día que les dije también joder no hay otra manera de recomprar pero bueno pues ellos lo hacen de la manera que lo hacen y es lo que hay Gabriel ahí fíjate que te iba a decir en Pax humildemente ¿cuánto crees tú que has influido en tu postura llamémosle activista con el management porque llevas tiempo diciendo que le das consejos bueno como al final tienes una posición importante porque ellos en un principio no se preocupaban por eso y es cierto que poco a poco hemos visto que han cambiado yo diría que humildemente tú has tenido mucho que ver también han sido ellos también una cosa que bueno ahora ya hace tiempo se puede contar yo contacté al prácticamente el 30% 25-30% de los accionistas que éramos tú estuviste en plan Kalaikan en plan Gabriela les hablé y el más inteligente que era un banco ¿cómo se llama? un fondo grandísimo de Reino Unido me dijo oye esto o sea lo llevas tú y tú cada uno hablas con cada uno pero no podemos hacer un grupo porque si hacemos un grupo activista tenemos que crear una hay que hacer una de historias para ser activista de verdad que era horrible y entonces lo que vamos a hacer es una cosa todos le vamos a mandar una carta en un periodo de dos meses al BOR exigiéndole las acciones que tenemos y exigiéndole pues algo más entonces claro a aquellos les empezaron a llegar cartas pam 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 y el líder o la voz cantante el que hablaba con ellos era yo y dijeron algo hay que hacer algo hay que hacer porque evidentemente amablemente ellos también querían hacerlo pero algo hay que hacer porque el problema la gente no lo sabe pero el problema cuando tienes un 30% de tus accionistas descontentos es que nosotros legalmente una persona por encima del 5% puede proponer en una junta general págame un billion de dividendo y si sale aprobado es que volvemos a lo de siempre el management no es el propietario de la compañía el propietario de la compañía somos nosotros como accionistas ¿no? entonces oye siempre se intenta a no ser que te pidan una cosa estúpida pues encontentar a todas las partes y es un poco yo creo que lo que ha pasado en Pax y luego pues ellos mismos también han visto más interés más volumen que subía y se han venido también arriba pues publicando pues haciendo al principio había la primera vez que me conecté yo a una call tuve que llamar por teléfono a China que me costó un dineral la llamada se escuchaba fatal y era como tío cámbialo luego me empezaron a poner un dial para España y también con el teléfono ahora ya hacen algo que puede entrar todo el mundo tal no han mejorado la presentación han mejorado mucho y sí que es verdad que es bastante probable que ahí pues hayamos intervenido pero también hay muchas otras en Culco que lo estábamos hablando le dije oye el mercado sabe que vais a hacer una ampliación de capital para comprar esos cuatro barcos que me parece correcto que es buena oportunidad para comprarlos pero no seáis tontos y primero decir la política de dividendo aclarar la política de dividendo los tíos aclararon la política de dividendo se metió un 15% de su vida y enseguida hicieron la ampliación de capital te escuchan y dicen joder esto que me está diciendo pues tiene bastante lógica OHL sin ir más lejos que no tenemos prácticamente nada de posición en acciones pero sí que en el bono tenemos algo de participación sin ser muy relevante pero oye les va a entrar un inflow de 35-40 millones de una venta que hicieron hace mucho de All War Office y quieren recomprar deuda y estaban diciendo vamos a recomprar deuda a 100 y yo pero a ver ¿cómo que vais a recomprar deuda 40 millones a nominal 100? pero no veis que está a 80 hacer un Dutch tender offer y tú dices oye yo quiero comprar 40 millones ¿a qué nivel me compras? si es a 80 o a 85 te estás ahorrando un 15% un 15% sobre 40 o 35 millones es mucha pasta pues sí vamos a proponerlo tal no sé qué y es como al final no a lo mejor nosotros estamos mucho más pendientes del mercado que sabemos lo que quiere el mercado cómo se hacen las cosas y yo mucho más pendientes del negocio entonces ese intercambio yo creo que afecta positivamente a todo el mundo y evidentemente pues el management que no quiere o que pasa completamente de mí pues en esa compañía no estoy cuántas compañías invertibles hay y es un poco pues la la explicación y si todos los números que todas las empresas que veis ahí a lo mejor navíos me diréis que es la la excepción todas tienen un management bastante proaccionistas como veremos ahora ¿no? si quieres no sé si alguien tiene algo más de Pax o de Gas o pasamos no, no no, no si quieres pasa, pasa pasamos a Activision Activision luego tocaremos en Bases si quieres Activision es parece que se ha Gabriel se ha vuelto loco esto es una modera al aire ¿no? a día de hoy ha estrechado ya algo más antes yo creo que llegó a estar al 30% ahora ha estrechado a lo mejor al 25% de descuento sobre la OPA ¿no? es una compañía que está en una OPA por Microsoft desde principio de año y se mueve pero se mueve menos evidentemente que el sector porque oye siempre la probabilidad de que salga la OPA ¿no? entonces dice se puede pensar de está invirtiendo a cara o cruz ¿no? cuando la realidad es que Activision es una compañía que capitaliza 50 y pico billion conocida por todo el mundo especialmente por Call of Duty y que hay muchos ojos viéndolo ahí ¿no? entonces yo desde bueno ahora desde Chicago un poquito más ¿no? pero desde España pues tienes un poco tienes cero idea de lo que se está moviendo en donde va a ser irrelevante que es en Estados Unidos ¿no? entonces no tienes ninguna ventaja competitiva para saber si se va a probar el deal lo que yo veo es que Microsoft tiene unas ganas locas locas de meterse en el sector y meterse fuerte y que está dispuesta a hacer lo que sea para llevárselo tan es así que ya ha ofrecido a Nintendo Nintendo Switch que no ha tenido Call of Duty en la vida se compromete en los próximos ha dicho 10 años pero ellos quieren tenerlo para el 25-26 si no me equivoco a llevar el Call of Duty a la empresa a la Switch cosa que es muy positivo para Nintendo ¿no? porque tienes una gama de juegos un jugador que se puede comprar la Switch que se puede comprar la Nintendo que antes no estaba ¿no? también se ha comprometido con Playstation o quiere comprometerse con Playstation no solo a darle oye esto va a estar aquí 10 años por lo menos que es como decir toda la vida ¿no? en Playstation no te tienes que preocupar que no lo voy a sacar de Playstation y me lo voy a quedar solo en Xbox no sería nada positivo porque claro el usuario que juega yo juego en la Playstation y tengo amigos que juegan en la Xbox y jugamos los dos ¿no? entonces el usuario de Xbox también se enfadaría que Microsoft si le quitases el Call of Duty no puede jugar con su amigo de Playstation o con su amigo de PC que también juego con amigos que tienen ordenador ¿no? no solo eso sino además ha ido un paso más allá y se lo ha propuesto ponerlo en el Playstation Plus que eso hasta ahora no había estado ¿no? o sea está desesperado por hacer lo posible y el único pushback real que le dicen es oye esto va a afectar a la competencia va a afectar a la competencia si excluye ese Call of Duty de las otras alternativas cosa que no va a pasar ¿no? pero bueno esa es la tesis bullish que debería de salir ya algo del regulador estadounidense en las próximas semanas será la de final de diciembre probablemente será enero y si le dan luz verde o no en Europa estamos hablando de marzo si le dan luz verde o no la lógica hace pensar que debería de ser que sí ¿no? pero bueno con este odio que hay a día de hoy a las fans ¿no? pues a lo mejor se lo tiran para atrás y eso es lo que tenemos que entrar yo compro Call of Duty yo compro Activision porque ya intenté comprarla en el 2018 se me escapó por precio en un momento de debilidad de la acción que estaba barata volvió a esas 12 13 veces beneficios cuando impactó el Fortnite ¿no? hubo un momento no sé si eres jugador que todos mis amigos yo soy jugador no bueno soy jugador el fenómeno de Fortnite yo soy jugador social que diría ¿no? como el fumador social ¿no? el fumador soy yo antitabaco pero jugador social la única manera de jugar con mis amigos de Valencia y del pueblo o sea de hablar con ellos es conectarme con los cascos soy muy malo pero ellos me aceptan porque estamos hablando ¿no? bueno antes era muy bueno ahora ya llevo años que soy muy malo entonces Activision yo ya la intenté comprar el 18 después de que se hubiese impactado temporalmente por Fortnite porque estaba claro que Fortnite les hacía daño pero también estaba claro que Activision que Call of Duty era suficiente para replicar el fenómeno de Fortnite y que de Fortnite era la ¿no? el meternos todos en una isla y tal y estaba muy guay pero al final terminaría pasando la moda ¿no? y así pasó y no terminé de comprar porque las alternativas que tenía en la cartera en ese momento eran mucho más baratas pero joder me equivoqué me equivoqué porque las tiquelas tal que tenía en ese momento que no quería vender por comprar esto pues fueron mucho peor que comprar Activision a 12-13 veces beneficios ¿no? volvemos a estar en ese punto ¿por qué? porque Activision vale unos creo que eran 55-60 billions tiene en caja 9 billions a final de año le tiene que pagar una penalización Microsoft por estar mareándolos si no se lleva a cabo el deal de 3 billions a partir de abril si no 2 y medio pero vamos que no tengo ninguna duda de que Microsoft lo va a pelear hasta el final van a ser 3 billions tienes una enterprise value ¿no? o 12 billions en el que no tengo ninguna duda de que el management va a empezar un programa de recompras en el caso de que el deal no acierte y caiga la cotización pero lo más importante tienes una recurrencia de beneficios de alrededor de 3,5 billion de free cash flow anual y digo recurrencia si no más porque este año el nuevo Call of Duty ha sido un exitazo ha sido el Call of Duty más vendido de la historia y están generando un free cash flow excepcional además con poco inversión ¿no? porque al revés de Embracer pues estos net no necesitan prácticamente inversión porque ya tienen la marca hecha ¿no? como el FIFA pero mucho mejor porque FIFA le tienes que pagar a FIFA a todos los equipos una barbaridad de royalties que cada año te piden más y el Call of Duty no tiene que pagarle a la segunda guerra mundial por hacer ¿no? los juegos como los hace y el motor que entiendo que lo tendrán muy pulido y cada vez menos capex tal cual y luego lo desarrollan para el móvil también un exitazo lo desarrollan es fácil ¿no? vender la marca Call of Duty y luego te ponen una arma de colorete te ponen nuevos juegos nuevos mapas y eso es una máquina de general ¿tiene el Call of Duty Gabriel todo el sistema de Fortnite? pues yo por ejemplo fíjate que me extrañé mucho cuando mi hijo jugaba en Fortnite y yo decía pero hostia ¿pero es gratis? y yo pensaba mira tú que juego un juego gratis yo creo que las cuentas de mi hijo si las vendieran miles de dólares en lo que ellos llevan invertidos miles de dólares seguro seguro y no lo necesitas lo fuerte de eso es que no es un pay to win ni lo necesitas para tener nuevos mapas como en el porque el FIFA es un pay to win porque te salen mejores cromos si pagas y no sé qué el Fortnite o sea perdona el Call of Duty nuevos mapas y joder es que si no no puedo jugar con los nuevos mapas que están jugando todos mis amigos y te obligan ¿no? pero Fortnite es simplemente o sea es una locura que la gente compre pero es que se gasta en dinerales es lo mismo en el Call of Duty igual la gente quiere una capa la metralladora que ponga el símbolo o sea es una locura porque eso es gratis eso es recurrencia y además solo por tener esos jugadores ahí y además a mí me ha pasado mira que yo no pagaba por el Fortnite pero en algún momento dices joder es que llevo aquí un mes o dos meses jugando y voy aún con el mismo muñequito de siempre va voy a cambiar pero no sé qué y terminas pagando y yo decía pero cómo me he gastado 10 euros o sea es yo sabes que juego cada dos por tres que esto es tirar el dinero pero vamos prefiero quemarlo pues ahí estaba yo y si lo hago yo pues imagínate la gente que realmente le dedica horas ¿no? entonces es un modelo de negocio muy bueno que con lo que te acabo de decir pues estamos comprando a menos de 15 veces beneficio o sea si sale mal tenemos una valoración bastante razonable en una IP única en el mundo y si sale bien pues oye un 25% de rentabilidad en 4 o 5 meses y a otra cosa ¿no? de hecho si sale mal probablemente en 3 o 4 años valga mucho más de lo que te está probablemente no seguro que vale mucho más de lo que te está pagando hoy Microsoft pero evidentemente tampoco voy a engañar yo prefiero el dinero ya en un momento a lo mejor pues marzo abril junio del año de este del año que viene que probablemente tenga muchísimas mejores alternativas ¿no? pero ojo la tesis de inversiones si sale mal como todas las tesis de inversión de la cartera siempre empiezan por oye esto va a salir mal esto va a ser un problema ¿no? ¿qué pasa con el problema? y es un poco la tesis de Activision bueno a ver por tocar Gabriel aquí hay alguno que está diciendo que no vamos a ver la isla de las tentaciones ¿eh? tal cual vamos a resumir rápido mira en meta meta que es una meta meta si me interesa mucho me interesa mucho ver tu punto de vista porque yo soy accionista en meta la voy a resumir mucho porque vosotros habéis hecho muy buen trabajo yo me he visto vuestros directos y tal y muy buen trabajo pero meta todos coincidimos en que el negocio no está en declive de hecho en la última en estos últimos datos que están apareciendo no solo lo dijo en la call el CEO sino además ya está apareciendo ¿no? en descargas y tal que Reels está ganándole otra vez cuota de mercado a a TikTok ¿no? entonces no es un tema y que haya caído los ingresos por lo de Apple y tal no se han podido machear porque al final pues oye no le puedes dar ese desglose que le dabas antes a tu anunciante pero es que es eso o ¿dónde te vas a anunciar? ¿a la televisión? entonces tienes menos pero sigues teniendo mucho más que el comparable ¿no? entonces oye pues sí en el corto plazo has tenido un impacto pero luego pues ya desde ese impacto empezamos a crecer ¿no? entonces es una tesis donde el modelo de negocio está súper establecido es complicado crear una red social nueva por mucho que como el Fortnite ¿no? y quitarle al Call of Duty es complicado quitarle ya a esa gente tan habituada ¿no? a compartir su vida a vivir ahí y el que le quita ya no lo pueden comprar como hacían con Instagram si no le copian ya la le han copiado con Reels y puede ser un impacto de corto plazo pero lo que está claro es que en usuarios sigues creciendo y sigues creciendo incluso en economías desarrolladas entonces ¿cuál es el problema aquí? el único problema de Facebook son dos la Fed los tipos de interés la economía evidentemente no hay ninguna duda de que si el anunciante gana menos o sea el que se tiene que anunciar tiene menos presupuesto para marketing porque gana menos pues destina menos no hay ninguna duda eso es corto plazo ¿vale? pero medio o largo plazo sigues teniendo tu ahí el mode ¿y cuál es la segunda derivada? la segunda derivada es el metaverso el metaverso si tú te miras el beneficio de de Facebook al año que viene creo que las estimaciones estaban en 8 dólares por por acción ¿no? 8 dólares de beneficios por acción que eso sería más o menos a día de hoy con la subida que tenía un PER 15 ¿no? pero claro de esos 8 dólares por acción es trampa porque no es el impacto de la crisis no es el impacto de Apple es el impacto de la inversión que estás haciendo a día de hoy en el metaverso tanto vía CAPEX y no solo metaverso sino en servidores y tal que lo explicasteis vosotros muy bien pero especialmente las pérdidas que te van a provocar el año que viene el metaverso que yo las tengo estimadas alrededor de 18 18 billion ¿qué coges esos 18 billion? y los multiplicas por un PER 15 ¿vale? o sea olvídate de que el metaverso existe ¡pum! 18 billion menos de pérdidas es decir más de ganancias los multiplicas por un PER 15 y si no me equivoco a ver que os he hablado tanto y ahora no tengo la cabeza para para pero 280 si son 20 billion también 280 300 billion lo que capitaliza a día de hoy evidentemente me salto los impuestos y tal es un poco trampa ¿no? pero prácticamente lo que capitaliza a día de hoy Facebook está explicado por dejar de perder dinero en el metaverso que son este año harán unos 12 13 billion de pérdidas al año que viene ha dicho que mucho más porque desarrollan pues un poco las nuevas gafas tal no sé qué y es el año de inversión y al siguiente ya empezarás como dijo él en la última call a reducir bien porque funciona o bien porque no funciona pero reducimos esa inversión porque también lo dijo ¿no? en la call del Q3 le recomiendo a todo el mundo que dude de meta yo soy fiel dudante de toda la vida ¿no? que se lea la call del Q3 porque está muy muy bien explicado ¿no? lo que van a hacer lo que piensan hacer y este año que viene va a ser la inversión total pero luego a partir de ahí bien porque funciona bien porque no funciona va a empezar a subir y al final no deja de ser la tesis de Pax esto si reduce esas pérdidas y el multiplicador se va a mantener en 10-15 veces vamos a tener un beneficio porque ha reducido las pérdidas simplemente porque no ha funcionado o vamos a tener un beneficio y bueno y el resto del negocio va funcionando bien como tal o vamos a tener extra además de rentabilidad que evidentemente no lo cuento del modelo que es que el metaverso funciona y ojo que el metaverso no es ninguna locura lo que está desarrollando porque yo aún no lo he probado que me lo quiero comprar las nuevas las que salen al año que viene que van a ser más económicas y tal pero mi hermano sí que ha ido a eventos que le han puesto las gafas y ha dicho hostia es que está una hora ahí y me ha pasado como 5 minutos esto tiene realmente tiene poder de enganchar que es al final lo que es facebook de dejar atontada a la gente durante mucho tiempo y aislarla de sus problemas de su vida real y publicarlo que entras a facebook y todo el mundo yo no tengo facebook ni instagram ni nada pero mi mujer sí la vida es maravillosa para todo el mundo luego están todos llorando pero entonces eso es lo que me gusta a mí mucho compañía que va a estar ahí que va a generar beneficio y que tiene una palanca clara no al año que viene por eso aún no habíamos aumentado pero sí que al siguiente pues tanto optimización en la plantilla que es algo evidente en todas como tanto reducción de la inversión en el metaverso porque no está funcionando o más allá a lo mejor la inversión no pero las pérdidas si ellos ven que hay menos pérdidas y que se empieza a generar beneficio no reducirán la inversión si ellos ven que esa inversión va a terreno muerto especialmente el año que viene que entra pues eso la nueva gama accesible a todo el público pues entonces pues ahí sí que sí que pues tendrá se pondrá ya de moda del metaverso y se irá a 30 veces beneficios y nosotros venderemos claro tú ahí lo ves como una situación win-win porque está puesta una fecha del line donde o bien deja de invertir en el metaverso y esas pérdidas ese dinero que ahora mismo se supone que está tirado a la basura deja de estarlo o bien funciona es decir pero una de las dos cosas tiene que pasar la única manera de matarlo más allá del corto plazo que haya una recesión que no tengo ninguna duda de que la va a haber y de que va a haber algo menos de ARPU en Facebook pero que eso es temporal porque a los siguientes años pues todo el mundo volverá a ganar más dinero y todo el mundo destinará al margen de eso que es temporal lo único realmente que tira la tesis es que alguien se haga con o sea que TikTok realmente le quite cuota de mercado es lo único que hay que monitorizar crecimiento de usuarios y crecimiento de TikTok a día de hoy es un Fortnite parecía que sí pero la realidad es que no y eso es lo único que hay que monitorizar el único riesgo porque el resto es lo que te he dicho un win-win o pasa de una manera y nos megaforramos o pasa de otra y ganamos mucho dinero o sea no hay ninguna y otra y por terminar estamos aquí dos pero eso te iba a decir Gabriel yo creo que podríamos terminar porque estamos abusando de tu tiempo si te parece terminamos con Embracer que hay varios que han comentado tu posición en Embracer o tú tenías pensado pues dale a la última diapositiva joder lo único que voy a preparado la última diapositiva o la penúltima debe ser Firefax esta habla comentá comentá Firefax la tienes preparada es una es que la había preparado no puedo dejarla en el tintero hombre que Rodri me matará cuando vea esto porque se burla de mi capacidad para hacer presentaciones y para poner charts gráficos bonitos mi mujer también pero yo soy muy simple y práctico mis Excel son los de este pero para mí es muy simple sí bueno Firefax India inversión en India ¿no? de que se llamaba Buffett canadiense pero bueno es un vehículo que como podéis ver ha compuesto al 10% realmente el 10% a mí se me antoja algo menos nosotros esperamos algo más similar al 15% pero ha compuesto al 10% en los últimos años pandemia y todo de por medio ¿no? en el pasado sobre el NAB que te reportan ellos que el NAB antes podía ser inversión ¿no? que es el NAB pues el NAB es como si mi fondo no cotizase y yo te dijese lo que vale cada una de las participaciones lo dividiese entre el número de participaciones y te dijese mi fondo a día de hoy vale 15 pero no lo que va a valer no el potencial sino lo que vale hoy ¿vale? entonces cuando empezó Firefax India pues era un poco un poco humo ¿no? porque oye ese NAB sí pero pero joder ese NAB por los mercados ¿no? a día de hoy ya es completamente real ¿por qué? porque la mayor parte fuera de el aeropuerto de Bangalore ¿no? el tercer aeropuerto más importante de Asia que tiene una perdona de India que tiene unas perspectivas de crecimiento espectaculares más allá de ese activo que aproximadamente representa un 40 45% de la valoración depende de la valoración que le ponemos el resto está o en liquidez o especialmente cotizando ¿no? entonces ahora últimamente este año han hecho algo de rotación pero muy poco entonces oye tienes una valoración real que te está dando el mercado y la compañía aparte de esto lo que me gusta es que la compañía en el pasado siempre que ha rotado activos siempre ha sido por encima del NAB siempre entonces oye pues puede tener lógica que lo que me estén contando no sea verdad o sea perdón sea verdad cuando llevan 7 años o 6 años vendiendo siempre por encima del NAB ¿no? pero bueno lo que más lógica tiene es que cotiza una parte y la otra parte es Bangalore ¿no? ¿qué pasa? que esto al principio hace unos años hace nada esto cotizaba a primas sobre el NAB ¿no? como si yo te digo que Sigma a día de hoy vale 13 de hecho a día de hoy cuando se liquidan exacto y tú me estuvieses comprando a 14 que es una locura o a 15 a mí me parece una locura comprar estos activos por encima del NAB ¿por qué? porque necesitas que no compongan al 10 que compongan mucho más al 15 o al 20 para que tú puedas componer a una tasa concreta no estás sobrepagando yo pues a mí me encantaba la tesis de invertir en India que no le gusta en India desde luego va a ser el futuro o sea no hay ninguna duda de si antes o después pero que va a ser el futuro ¿no? pero no sobrepagaría ¿qué es lo que pasa ahora? y vamos abajo ¿no? que ahora estamos pudiendo comprar prácticamente a la mitad de lo que van los activos pero y pasa la siguiente diapositiva pero si además la compañía es de las que te gusta claro evidentemente este tío cobra dinero por gestionar el capital por alocar el capital ¿no? para algo se le dijo el Buffett canadiense y es que todos los meses fijaros todos los trimestres está haciendo recompras fijaros como va cayendo el precio el número de acciones ¿qué es lo que pasa? que si tú recompras una cosa a 10, 12 que está ahora que vale 20 el valor es es muy 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 grande ¿no? porque estás incrementando el NAB artificialmente solo con recompras y como veis tanto en una tender offer como hizo hace 4 días que lo podéis ver ahí que que disminuyó en 100 millones el precio de la perdón el número de acciones como todos los trimestres en función del volumen pues va recomprando ¿no? y lo segundo y más importante y esto sí que realmente lo que cambia y lo que ha empezado a catalizar el precio de la acción bien porque el dinero está empezando a fluir a Asia porque China reabre y si China reabre eso ya es dinero para emergentes porque tienes que entrar ahí ¿no? y entonces de refilón pues le llega a 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 sino especialmente porque su principal activo que os he dicho que es el 40% 45% de la valoración es un aeropuerto espectacular que probablemente esté mal valorado bien porque el COVID ha tenido un efecto y sobre todo porque es privado ¿qué pasa? que la compañía ya ha dicho filtró el otro día Bloomberg que el año que viene va a salir y esperan que salga por 3,7 billion ¿no? si comparas lo que tiene Firefox India de este activo significa que el NAB o sea manteniendo todo el resto constante y sin contar con más recompras ni nada significa que el NAB por acción no sería de 19 sino sería de 23 ¿no? entonces es una manera de exponerse a India con un tío muy muy listo con unos activos muy muy buenos especialmente este que es único único si quieres pasar o sea si quieres comerciar ¿no? en India o si compras que el turismo o que se va a parecer a lo que está haciendo China pues este aeropuerto va a valer muchísimo más en los próximos años ¿no? entonces así es correcto lo que dice Manu entonces tienes un catalizador extra y es que esto empieza a cotizar y si empieza a cotizar y empieza a 3,7 normalmente las IPOs en un mercado que no es muy malo ¿no? en general calientes empieza a tener 3,7 pero pero no para en 3,7 sino se va bastante más arriba entonces el potencial de incrementar el NAB y de atraer a gente de atraer a inversores de atraer flujos pues es muy muy elevado y es también una de las tesis que más me gusta porque es jugar India con muchísimo margen de seguridad aparte de que el gestor es muy bueno es que los activos a día de hoy valen el doble y si siguen componiendo al 10-15% comprando a la mitad tú compones al doble el momento el momento en el que se tiene que cerrar poco a poco se irá cerrando el NAB porque esto lo de cerrar o abrir el NAB depende de los flujos antes del 2018 o tal todo el mundo quería estar en Asia todo el mundo quería estar en China todo el mundo ahora ya pues es ininvertible ¿no? pero esto va a volver a cambiar porque esto es un tema cíclico de flujos ¿no? entonces pues me encanta esta tesis y me parece que es bastante más sencilla y bastante más fácil de monitorizar que otras y bueno lo que quieras si acabamos aquí si quieres o te habías vale nada unas palabras de Embracer si quieres eso te iba a decir hay aquí un comentario varios comentarios de Embracer yo creo que si nos resumes un poco bueno había de hecho espérate que la tengo aquí seleccionada una pregunta de Embracer ahora ahora la tenía seleccionada ah vale aquí está de Doom una pincelada de Embracer que está teniendo sus bandazos de hecho acaba de publicar un acuerdo con Amazon para hacer distribuir el próximo juego de Lara Croc tú sabes lo bueno o sea lo diferente que fue para mí ver los resultados de Embracer estos últimos que la gente tal y ha sacado conclusiones erróneas a tres horas después de publicar los resultados tener una call grupal y privada con Lars y después a la semana o algo así que además fui a Madrid estaba en Chicago y fui a Madrid y sentarme con el Investor Relations y que me contase de verdad profundizando y no lo que puedes decir a los analistas lo que estaban haciendo o sea para mí fue un oye estás haciendo unas cosas que parece que no tienen sentido y cuando hablas con ellos esto tiene todo el sentido del mundo lo primero esto si empiezan a salir ellos dijeron en la última que tenían varias maneras que van a hacer un poco más resiliente su negocio porque cuál es el problema de Embracer así como en Activision en Carlos Dutti hemos dicho que no necesitas inversión prácticamente no necesitas inversión en Embracer cada juego necesita una inversión porque no tienes un IP que se vende sola no eres un Adidas que se vende sola eres un tío de tercera categoría que tienes que hacer mucha publicidad y que tienes que hacer un juego guay para que se venda y eso es Embracer lo que pasa que Embracer a diferencia de por ejemplo CD Projekt no es un juego que solo tienes un IP y que te la juegas a un juego cada 5 años sino tienes muchísimos tiros entonces el riesgo que tiene CD Projekt es muy alto el riesgo que tiene Embracer es mucho más bajo no solo porque estás diversificado en diferentes sectores en juegos de móvil en juegos de consola en ahora también en juegos de mesa también tienes algo de bueno eso también lo tienen los otros de series que te están haciendo que eso al final te retroalimenta y tienes bastantes palancas tienes un distribuidor también un publisher tienes muchas cosas pero bueno lo más principal y lo que mueve de verdad la acción son los videojuegos pero si tienes los videojuegos tienes muchísimos estudios que te tiran diferentes balas entonces una te sale mal una te sale bien otra te sale que la sacas del estadio y haces un retorno del 10.000% y porque Activision y todos estos no intentan replicarlo porque Activision si empieza a hacer inversiones como hace Embracer de un millón de 5 millones de 10 millones la máxima que ha hecho es esta de 130 millones que ahora la explicaré que es la última que ha salido mal de Science Row y que yo creo que la gente no está entendiéndolo entonces cuando tú haces muchas de 10 millones de 50 millones de 3 millones pues ¿cómo va a hacer eso Activision o Take 2 o tal? porque no le ponderaría nada en sus beneficios la gente le diría ¿para qué estás haciendo eso? Recompra no le aportaría nada pero Embracer que tiene no sé cuántos mil estudios ¿vale? pues inversiones poco a poco al final parece una inversión muy muy grande ¿no? y eso es lo positivo de Embracer ¿qué está haciendo ahora? evidentemente sabe de la ciclicidad del negocio ¿no? y está intentando hacer pues estos negocios con Amazon que ha hecho también con Epic en Science Row ahora está haciendo lo como en Amazon con Tomb Raider que lo que hace es oye me cubro del riesgo de que vaya mal porque una inversión un IP como Tomb Raider requiere una inversión superior no es una historieta de un millón de 10 millones que la tiro y si sale la saco del estadio sino es una inversión superior entonces me cubro el riesgo de que vaya mal me cubro el downside con un Amazon que está desesperado por entrar en el sector como Microsoft como todos están desesperados por realmente tener ponderación en un sector que saben que estructuralmente va a crecer a unos ritmos agigantados porque es que la gente y es un desastre para tú y para mí porque la gente ya no ve el fútbol la gente ya no le gusta el fútbol ve a Messi porque es de Goat y lo siento porque tal porque el tío es el mejor del mundo ¿sabes? y mira que lo he sufrido pero poco más ya no se mira a un Valencia Rayo Vallecano joder solo yo lo veo o sea no lo ve la gente los mis sobrinos todos se prefieren ver un mundial de LOL que es totalmente pero el dinero está ahí entonces Amazon y todos estos quieren entrar ahí y Embracer tiene algo de riesgo y quiere reducirlo entonces va a Amazon y Amazon que está deseoso pues le da el deal que le habrá dado con esto pero tienen bastantes más deals para generar free cash flow hoy ¿y por qué es tan importante? ¿qué están haciendo ahí? ahí están diciendo oye todo ese porque un videojuego no es mucha inversión y luego retorno o mal retorno o pérdidas absolutas y estás arruinado ¿no? entonces lo que haces es en vez de la inversión que te va a perjudicar a ti a día de hoy la compartes con el otro y entonces el otro te adelanta free cash flow del futuro y te adelanta ahora y te hace la curva de beneficios mucho más uniforme ¿no? y eso es lo que está haciendo y no es Amazon y está trabajando con varias de hecho personalmente cuando hablamos con él y claro esto no te lo dice en la presentación de resultados pero cuando hablas con él en privado y estás ahí con él y además que ya te conoce te dice oye ¿cuál va a ser el guidance de este año? porque el guidance de este año lo han bajado ¿vale? lo han bajado por tres factores uno la macro oye no se sienten tan cómodos el segundo la posibilidad o sea lo que no han ido bien el mamaclo es también que no ha ido bien el lanzamiento de 6Rock que ahora entro también en detalle el segundo se me ha perdido el hilo no sé lo que estaba diciendo vale el segundo el segundo que han movido algunos juegos que pensaban que iban a entrar este año porque ellos el año no es año natural no acaba ahora en diciembre sino acaba ahora en marzo tienen alguna cosa que iba a entrar en febrero que mueve a abril que realmente desde un punto de vista de fans le da igual comprarlo en febrero que en abril lo que tienes que hacer es no competir en la batalla por una navidad la única batalla que hay aquí es la de navidad y en la navidad está el FIFA está Call of Duty y están los mejores juegos ahí en Brazen no puede posicionarse porque es un juego de segunda categoría lo que no significa que no sea mucho más rentable mucho más rentable que los de primera categoría porque la inversión que hicieron que lo sacaron en febrero del año pasado del Valheim creo que fueron 10 millones de euros y han sacado más de 100 millones bastante o más no me acuerdo la barbaridad de no creo que más más de 100 millones la barbaridad de rentabilidad que hicieron en ese juego o no creo que eran 2 millones de inversión y 100 millones de rentabilidad no me acuerdo madre mía es una locura pero claro eso pues también cuando tiras muchos tiros también te sale uno de esos ¿no? y pues porque han movido estas son las 2 razones principales la macro el videojuego de ZenRow que no le ha salido como ellos pensaban y que han movido algunos títulos ¿no? que es una cosa normal en el sector y que no pasa nada de pasar de febrero a pasar abril y tener ojo de esa certeza y que no es algo exclusivo de Embracer que lo está haciendo todo el mundo que me estaba me enseñando Credix ayer que cuál era otro también muy top también estaba retrasando los 2-3 meses la publicación es algo común ¿no? en el sector pero vamos entonces lo que me dijo a mí lo han bajado y cuando empieces a hablar con ellos dice me dice si conseguimos esto que acaba de anunciarse hoy pero que hay más que tienen que llegar en enero y febrero hay bastantes más si conseguimos esos deals el el EBIT estará o sea el GAILES no tendríamos que haberlo bajado pero bueno nosotros queremos ser conservadores y lo tenemos que bajar y le pregunté dos cosas la primera estos deals ya estaban negociando de antes o sale de ahora y por eso lo comunicáis ahora y me dice están negociándose ya a tiempo es algo que lleva ya tiempo mascándose que yo creo que son los Amazon los Microsoft de turnos haciendo deals como ha hecho Epic en el SignRow que ahora entraré también otra vez en detalle ¿no? sino son muchos deals en el que tú a día de hoy no tienes tanta pérdida y en el futuro no tienes tanta ganancia pero te aseguras un beneficio ¿no? entonces si tú a día de hoy consigues esos deals que estás diciendo traerá Africa Flow Futuro a valor presente y entonces no tendrías que haber bajado el guidance porque realmente el beneficio será el que tú habías dicho que iba a suceder pero en el caso de que no yo no me quiero mojar y entonces tengo que bajarlo ¿no? entonces estos deals ¿por qué los han comunicado ahora? los han comunicado ahora porque han estado en el proceso de uplisting que ya han emitido fecha 20 algo creo que empieza a cotizar en el mercado principal y te ahorras todas esas dudas sobre la contabilidad y tal de que es gente que no ha hecho de verdad el trabajo porque la contabilidad IFRS es decir contabilidad embrace y contabilidad USGAP es muy diferente en la manera de capitalizar los gastos y hay que hacer bastante trabajo de verdad y más y bueno y la de antes que era la contabilidad sueca ya ni te imaginas pero hay que hacer bastante más trabajo para que sea comparable y para entender por qué unos tíos tienen unos beneficios o un margen y los otros tal que no es que embrace sea la mejor compañía del mundo sino que tiene una contabilidad ligeramente distinta y que hay que homogenizarla entonces eso empiezas con esa y han tenido que comunicarlo porque han estado en ese periodo de uplisting que les ha fastidiado la vida de que la gente está enfadada dentro de a nivel embrace y ha provocado crispación ¿por qué? porque tenemos que entender que es embrace embrace son gente ni como tú ni como yo ¿qué son los desarrolladores? espero que no haya ningún desarrollador aquí mirándome pero los desarrolladores son auténticos frikis que son artistas el tío no le puedes poner un horario son artistas son como los que pintan que yo no les entiendo porque yo tengo una cabeza muy numérica y a mí me tienen que entrar números esos tíos ven el mundo diferente ven el mundo con códigos y yo que sé cómo lo ven pero a esa gente no le puedes obligar a pasar por el ar en unos términos financieros y es lo que les han obligado a hacer ¿por qué todos los estudios terminan pequeños aunque la saquen del estadio en un juego o terminan luego quebrando pasando dificultades? porque la sacan del estadio en un juego y no tienen ese punto de vista financiero que les aporta la ARS realmente no somos un estudio pequeño somos una compañía grande y se endeudan y si le metes deuda ya a este sector con un juego que vas a sacar dentro de 6 años y si no te sale bien estás muerto pero es que claro ¿cómo vas a financiar en la segunda parte del IP que te ha salido bien el primero si te has distribuido algo de dividendo has pagado algo de bonus tienes que financiarla con capital y si no tienes capital ¿cómo vas a levantar? entonces es necesario una empresa como un Bracer que vaya engrobando a todos esos pequeños estudios y por eso no va a tener nunca la competencia de a lo mejor otras compañías como Activision Take2 y o EA Sports todas estas compañías entonces lo que te digo cuando hablas con ellos lo entiendes cómo funcionan entiendes por qué han estado un poco más crispados y puede ser incluso que haya habido algo de retrasos por esto porque les han obligado a un poco formalizar todos esos estudios para que el tío que le va a hacer el alablisting de verdad chequease todo y entonces le han tenido que reportar algo más de lo que estaban acostumbrados a reportar y pasar un poco más por el aro a gente que es cabeza loca que son entonces también puedes entender oye que alguna vez alguna cosa no haya funcionado bien y además le añades el extra de que es una compañía que ha multiplicado ha pasado de 2.000 empleados hace 4 años a día de hoy a 15.000 empleados que has crecido muy chulo y muy rápido pues se te ha podido descontrolar algo se te ha podido descontrolar algo por el camino y entonces ahora es cuando oye Lars que es un tío que hablas con él y es o sea muy inteligente muy poco promoting y es el típico tal que querrías tener pero que incluso querrías un poco que fuese algo más promoting que tiene alguno CEO de los estudios que es algo más promoting que él y bueno depende del mercado es un tío súper humilde súper tal cuando ves que ha hecho eso es porque es conservador no lo de después y luego también otra cosa que ha producido muchísimo ruido en el mercado es el tema de la spin-off de repente empiezan a decir que ha ido a lo mejor que están pensando en spin-off entonces el mercado ya se vuelve loco ¿por qué? porque Embracer ha sido una historia de crecimiento orgánico sí pero sobre todo crecimiento inorgánico ¿no? aprovechar tu acción alta tu moneda alta para comprar estudios pequeños para comprarlos con tu moneda y comprar una cosa a 20 o sea a 10 veces o a 15 veces pero tú contestando a 50 ¿no? entonces creas valor inmediatamente a día de hoy no lo van a hacer no lo están haciendo porque Lars si no dijo 7 veces o 8 veces el coste de capital en nuestra conversación no lo dijo ni una tiene súper interiorizado que aquí esto va de generar retornos para el accionista de hecho el 40% 40% de las acciones son de los empleados no de Lars Lars tiene un porcentaje importante pero es que el tío el tío que el tío de compliance el tío de riesgos el tío de no sé qué todos tienen ponderación en la compañía y la sienten suya que eso es súper importante ¿no? pero bueno a lo que iba la gente empieza a volverse loca oye como una cosa que ha ido creciendo absorbiendo tal de repente dice que lo quiere estos tíos han comprado alto y van a vender barato esto es un desastre ojo lo primero ha dicho spin off spin off no significa vender significa darnos las acciones a los accionistas ahí Embrace no está monetizando nada no ha comprado caro y ya está vendiendo barato está haciendo spin off y lo segundo la gente empieza qué desastre ha sido la compra de Asmodee o sea de la parte de juegos de mesa que ahora están pensando de spin off no no son dos segmentos muy dos estudios muy específicos que si estuviesen cotizando por separado que son los de los juegos indies y amplifier si estuviesen cotizando por separado estarían valorados a más de 20 veces beneficios son empresas que están desde el 2018 en Embrace que han cumplido un ciclo de 5 años que tienen más ponderación en Suecia que no hizo nada de gracia el deal que hicieron que para mí me parece genial el deal que hicieron con los árabes que ampliaron capital a 100 imaginaros ampliar capital a 100 y ahora esperemos en los próximos meses si va todo como lo funciona puede empezar a recomprar a 50-60 no solo ingeniería financiera qué capacidad de creación de valor puedes tener por ahí entonces son dos estudios determinados que no tienen sinergias por decirlo de alguna manera con el resto de estructura de Embrace que los CEOs no tienen esa motivación porque han cumplido esos 5 años y tienen la motivación y que no están del todo de acuerdo con los árabes entonces oye salir a cotizar a esta gente en el mercado sueco que ya son independientes pues tampoco me parece absolutamente nada mal si yo no estoy monetizando no estoy vendiendo barato sino realmente me estoy quedando yo a las acciones y además esa estructura también tiene muchos juegos que están perdiendo dinero que también el edit excluyendo tal pues sería o el margen sería superior entonces una cosa que cuando te la cuentan la primera vez te quedas con las sensaciones a que se quedó el mercado y que he leído por ahí de oye estos tíos que están haciendo ahora quieren vender barato y cuando te la explican bien y te dicen qué segmentos qué grupos operativos el racional detrás y que aún no está que ojo que ellos porque hicieron eso también lo abrimos a todos los accionistas porque esto no es un lo que diga Lars esto es vamos a comentarlo vamos a ver los puntos positivos ahora me siento contigo tú me das tu opinión me la apunto voy a Lars y me dice oye Gabriel Castro me está diciendo esto evidentemente Gabriel Castro aquí pondera mucho menos porque Embracer es una compañía de 6.000 millones no es un pack que son 800 millones podemos tener más más ponderación pero también cuenta y es lo que está pasando entonces todos esos puntos negativos de ojo el guidance lo han bajado tal esto es un desastre tienen su explicación y a lo mejor ni lo bajan y quedan muy por encima de lo que espera el mercado si terminan de cerrar esos deals y simplemente lo han bajado por el conservadurismo y porque Lars es un tío muy muy conservador o sea las dos cosas negativas y la segunda cosa negativa de este spin-off pues no es tan malo realmente probablemente desatascarás valor muy rápidamente porque esos juegos probablemente deberían de cotizar a más de 20 veces beneficios y Embracer está cotizando prácticamente a la mitad ¿no? entonces es algo que antes lo necesitaban por tener esa estructura que te he dicho de que unas partes me pierden dinero otras partes me ganan dinero y al final el equilibrio ¿no? y me hace ahorrarme o pasar por la travesía de esos años perdiendo dinero antes lo necesitaba ahora ya con las últimas compras que he hecho sobre todo la compra de los juegos de mesa que tienen un cash flow un poco más recurrente pues ya no es tan necesaria y todo esto que te estoy diciendo yo no soy super inteligente viene de hablar con ellos después tanto con el CEO como con el Investor Relations en privado y que te trae y esa es a lo mejor la información que yo le dije que me lo habían comunicado de todo bien al mercado y a lo mejor es la información de que en el momento que había empezado a comunicarla en Brasher ha pasado de que llegó esto a menos de o sea 40 y ahora está en 50 no me acuerdo exactamente de las cifras pero es eso cuando la gente realmente que tiene acceso al management pues ha empezado a entenderlo pues ha habido ahí un cambio radical de comportamiento ¿no? y es por lo que es tan importante estar pegado al management y tenerlo muy rápidamente nosotros empezamos a comprar no el mismo día compramos un poco porque estaba pasando pero es que a las 3 horas ya habíamos hablado con Lars ya teníamos una visión relativamente diferente de la call ¿no? entonces ya empezamos a comprar y luego cuando nos sentamos con el IR y ya nos puso los incluso sobre la mesa lo que se estaba debatiendo los grupos operativos que es es como cuando ya dices ¡pum! o sea el mercado va perdidísimo y yo lo que opino es que en los próximos 6 meses ya ha habido el primer pistoletazo positivo ¿no? que te quita toda la posibilidad de que la gente está loca que cuando cae te dice esto es un fraude esto no sé qué ¿sabes por qué es un fraude? porque esta compañía incluso con la caída que lleva ha compuesto durante desde el 2016 que salió al 50% anual 50% cada año si la has tenido desde el principio es una locura en máximos al 120% anual hace un año que ahora ha caído que ha caído un 50% o algo así desde máximo o sea de locos entonces claro la gente cuando algo tan extraordinario pasa llegas a pensar que es fraude no se han aprovechado del mercado de los tipos de interés para crear lo que han creado ahora y ahora es cuando tienen ya una capacidad única tienen los riesgos muchísimo menor antes sí que dependían de 4 o 5 lanzamientos ahora tienen los riesgos mucho menor evidentemente también tienen capacidad de componer lo que es un negocio a nivel orgánico menos y en el orgánico también porque no están cotizando muy caros pero claro ahora tienen muchas más palancas y estás comprándola a unos beneficios muy muy bajos un tío insisto con un modelo de negocio único que en individual puede ser muy malo porque te salen dos lanzamientos mal y vamos al de same row same row 100 millones de inversión en desarrollo 30 millones de inversión en marketing 130 la inversión más alta hasta la fecha de embrace uno de los 25 juegos triple a que va a publicar de repente claro cada vez el mercado me publicas este juego sale muy mal pues yo pienso que los próximos 24 van a salir también muy mal y me destrozas la acción cuando el año pasado en febrero me publicaste Svalheim y salió muy bien también triple a tal no sé qué y me sale muy bien pues me me subió un 20% ese día en bolsa ¿por qué? porque dices hostia todo lo que viene a continuación es muy bueno pues ni es tan bueno todo ni es tan malo todo ¿no? ¿qué le pasaba en same row? same row si hubiese sido el tercero o el cuarto de los 25 que tienen no hubiese pasado nada pero tocaba ser el primero ¿qué le pasaba en el primero? este es lo primero un desarrollo americano desarrollo americano siempre son costes superiores porque los americanos cobran que da gusto ¿no? no es lo mismo estar trabajando en Rumanía en Rusia en India que estás trabajando y teniendo sueldo americano ¿no? lo segundo era un juego donde tenías una fase una base de fans muy polarizada ¿no? primero se había creado mucho hype se le comparaba contra el GTA cuando el estilo es completamente diferente no me comparáis contra un Teichu grande fauto que es otro juego que tienes que hacer muy poca inversión porque ya tiene la marca y eso lo va a jugar esa historieta a todo el mundo siempre ¿no? entonces se había creado hype pero tú tenías un público muy polarizado unos tíos querían que se cambiase un poco la historia otros tíos querían que se continuase la historia porque le había gustado ¿y qué es lo que ha pasado? pues sabes el movimiento walker ¿no? ¿qué es lo que ha pasado? un desastre pero no conocerlo el juego antes te vas cargando a la peña atropellándola tal apretabas un botón y las putters se levantaban las tetas tal era el típico juego es un juego ahora han cambiado la historia han puesto a una chica a un negro a no sé y oye yo no soy absolutamente nada racista y nadie de nosotros lo somos pero se está llevando yo creía que en Europa en Estados Unidos es brutal ¿no? desde que estoy aquí me he dado cuenta que aquí es peor que en Europa yo digo en Europa no puede haber nada peor o sea no puede haber nada peor que lo que hay aquí y desde que estoy en Chicago y que me he movido por aquí digo pero tío pero vosotros estáis escuchando las tonterías que estáis diciendo neandertal neandertal pero ¿qué dices tío? yo los amo a todos ni soy racista ni tal o sea yo cada uno a lo que toca ¿no? o sea y las mujeres lo mismo que los hombres o sea todo exactamente pero vosotros estáis diciendo unas tonterías pero bueno entonces se le fue se le fue la pinza ¿qué es lo que pasa? que es este el juego era el más difícil de sacar porque tenía mucho hype tenía la inversión no era la mayor inversión pero era de las mayores un presupuesto alto pues implica que para sacar rentabilidad tienes que vender mucho más copias un presupuesto bajo de 1 o 2 millones 3 millones 5 millones con pocas copias que vendas ya has tenido una rentabilidad alta pero evidentemente en términos absolutos un presupuesto alto te va a dar absoluto mucho más dinero que uno bajo lo que pasa es que 20 bajos normalmente te dan una rentabilidad mayor que uno alto porque por el número de copias el número al final todos tenemos un market share un público limitado no te va a jugar todo el mundo entonces entendiendo todo esto que te lo explican ellos te tal oye lo sabíamos era una cosa que nos comprometimos cuando adquirimos este estudio a llevarlo a cabo no era y tenía que ser así tal pero ¿qué hizo Lars? Lars sabía que esa inversión era compleja era difícil de sacarle rentabilidad evidentemente esperaba más ¿vale? era difícil de sacarle pues me cubro el downside ¿cómo se cubre el downside? Epic Games había pagado prácticamente toda la inversión con lo que el retorno para Embracer o sea perder dinero para Embracer era vender menos de un millón de copias un millón de copias se especula que va a vender dos millones de copias algo así un millón de copias era muy fácil entonces Lars Embracer va a ganar dinero seguro ojo no es lo mismo ganar dinero que sacar una buena tier que lo que buscamos aquí es una buena tier pero Lars no es tonto y saben que juego tienes que ir de una manera puedes ir a pecho descubierto tienes que ir con Epic entonces en este iba con Epic por la exclusividad que tuvo Epic pues pagó y es un poco como estructura este tío los deals y es lo que me encanta tanto de esta compañía no es solo que todas las patas te den sentido y tiene una tendencia estructural muy buena sino que este sabe gestionar el capital sabe lo que quieren los accionistas sabe ganar dinero lleva haciendo pasta desde los 15 años si te lees su historia que está muy bien explicada en una newsletter que no hace mucho el día de resultados lo mejor de esa newsletter es la explicación de cómo Lars ha ido haciendo el dinero vendió compró y expandió y es un tío que cuando hablas con él sobre todo te das cuenta de que el tío tiene interiorizado de verdad el coste de capital cuándo puedo adquirir otros negocios porque mi moneda es alta cuándo vale la pena calmarse porque él no es un tío operativo Lars no se dedica a decirle al desarrollador él le da libertad es una estructura descentralizada donde confía en cada uno de los CEOs del management que hay en cada uno de los grupos operativos que tiene 12 grupos operativos ¿no? Entonces él es un tío es un Warren Buffett es un tío pero especializado en el sector entretenimiento ya no diría gaming porque desde que compró que para mí pagó algo por encima de lo que debería haber pagado pero bueno es algo que le da esa estabilidad esa solidez a la generación de caja que él quería que es por la parte de juegos de mesa ¿no? Entonces por eso estoy tan ilusionado en Embracer y creo que los próximos 6-12 meses tienes muchas palancas para reconocer el valor en esta compañía y pues ya como hemos visto pues es diferente a la tesis de Activision no tiene absolutamente nada que ver y es diferente a la tesis de Equistos y aquí es eso una mezcla de tesis que están muy bien vistas especialmente bottom up y que es lo que compone el fondo y lo que he intentado explicar y que me ha alargado un poco más el tío que nos ha dicho que quiere para el avión estará contento con esta Es verdad es verdad el que no ha escrito para el avión para la 8 lo de vuelo ha faltado pero bueno hemos estado cerca oye Gabriel que es que poco más que decir es que aquí lo han puesto en el chat me quedo con el comentario de Rafael Gabriel hoy tremenda gente generosa bueno hoy no siempre es decir Gabriel es garantía de éxito y nada de éxito no sé pero de transparencia y de que la gente entienda el trabajo que hay detrás porque algo que ves algo que no me gusta de Guzmán que yo lo he ido de otro Álvaro ya para mes es que en algún momento determinado ha parecido que esto de la inversión pues era muy complicado hasta que habéis llegado vosotros y no es tan complicado lo que pasa que es muy requiere muchas horas requiere muchas horas y también es verdad que oye pues algo de recursos yo siempre tengo una admiración completa por gente como Edgar gente que que no está en un banco como estoy yo y que tengo recursos a punta para y que llamo y que oye soy singular bank tenemos aquí 2 billion de capital y me hacen caso todos y luego evidentemente me empiezan descolgando por eso y se terminan quedando conmigo porque saben que aporto más valor que un analista pero a mí eso invertir como aunque ahora lo estáis facilitando mucho todos vosotros me parece excepcional y yo tengo algo más de ventaja o considero en eso de recursos pero la realidad es que la inversión no es tan difícil ¿no? Invertamos todos eso de que solo están los ETFs o solo no la inversión y oye cada uno tiene su estilo pues los dividendos tendrán su estilo el value growth tendrá su estilo pero la inversión no es tan difícil lo único que requiere de verdad y a lo que le tenéis que empezar a dedicar más horas esa psicología porque esto el inglés que es fundamental para el tema de negocios y los conocimientos se aprende pero lo que no se aprende es cuando hace tres años en el 2020 en marzo en abril en junio nosotros parecíamos los más tontos del mundo porque no teníamos cosas a 20 o 30 veces ventas hasta 50 veces ventas y parecíamos tontos y mira que mi hermano que el tío es believer pero desde luego believer el tío ya me decía que estaba ciego que no estaba y además súper bien formado que no estábamos viendo que estábamos en la economía del pasado en la inversión tradicional y que no veíamos ese sal y es como a ver Guillem joder si yo mira y ahora y ahora ya no me dice nada claro de Embracer de Activision y dice este tío este tío se ha hecho nuevo no es que no podíamos pagar esos precios el negocio es la bomba el negocio es una pasada si Embracer va a componer muchísimo más que cualquier empresa de hoy pero joder no pago 50 veces porque el mundo ideal está ahí descontado y te pasa algo y te caes un 60 o un 70% y si recuperará porque recuperará porque es un excelente negocio pero tu TIR que es lo importante tu rentabilidad por tiempo va a ser mediocre el que invirtió hoy en Microsoft no diría la mejor compañía del mundo de las mejores compañías del mundo estuvo 12 años no hay ni Dios ni aquí en los locos ni que esté 12 años para el mando de una acción y el tío aguante 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 ni de coña el del ETF que si estamos 10 años en el parados terminaré terminaré a todo el value cerrando los fondos porque el tío del ETF con 10 años frenando y el value componiendo a tasa de doble dígito no quedará un euro en los ETF y será momento de invertir en los ETF esto funciona así y para aguantar esos periodos los tienes que haber sufrido y tienes que estar preparado muy psicológicamente muy bien preparado y es algo que ahí tenéis que profundizar más de alguna manera y es muy difícil pero es que realmente lo que cambia el buen inversor del mal inversor el estómago que lo hace sí el estómago hay gente que hace un trabajo precioso súper bien técnicamente súper bien argumentado cae un poco la bolsa sin materializarse ojo todas las inversiones tienen riesgos sin materializarse ninguno de los riesgos simplemente por movimientos del mercado que ocurren y ya no quiere comprar empieza a haber rebotes para vender tal y es todo cabeza especialmente cabeza antes no porque hacía buy the dip en el 2018 2016 cayó y enseguida pum en el 2018 cayó el si a pum en el 20 cayó y en un mes estamos en máximos históricos pero llevamos un año llevamos un año con la bolsa cayendo y yo no creo que al año que viene mi percepción no creo que al año que viene va a ser diferente de este año por un poco lo que se ha estado contando del gas por los tipos de interés por el mercado americano que es muy dependiente del crédito y es complicado ahora hay mucho cóctel para decir que Europa y Estados Unidos al año que viene no estaría muy optimista con ello y además a los múltiplos en los que está es que el SP500 estaba mirando hoy que está 18 19 veces asumiendo que al año que viene el beneficio crece un 5% y es como o 18 veces y es como joder pues pues tampoco está muy barato si me está diciendo el señor Powell que tipo de interés debe estar a 5 o sea si hago la inversa de 1 de 18 o sea la rentabilidad que tengo el riesgo que tengo por estar cogiendo acciones y no bonos entonces ¿qué hay que hacer? pues despegarse un poco del mercado y ir a tesis concretas que es lo que creo que estamos acertando y si el año que viene vuelva a ser un año como este de sufrimiento de tal pues va a haber mucha gente que debería de o sea si no sigue ya debería de empezar a seguiros a formarse y sobre todo psicológicamente aguantar porque ni se gana tan rápido ni yo soy tan bueno este año ni era tan malo pues en el 2020 ¿no? cuando caímos un 9 o un 10 en el fondo de renta variable y el SP500 un 10 o un 15 seguro sí, sí Gabriel lo dicho oye darte las gracias en nombre de Locos de Wall Street de toda la comunidad es seguro que va a ser un programa que la gente aquí lo han puesto en el chat lo van a escuchar dos o tres veces porque ha sido una masterclass has comprimido muchas tesis macro y de empresas que es fantástico y bueno como siempre decirte gracias si tienes las puertas abiertas para repetir estos programas vamos por nosotros lo haríamos cada semana y seguro que por los oyentes también así que Gabriel lo dicho muchísimas gracias de verdad muchas gracias a vosotros y muchas gracias a todos los que habéis estado aquí a los comentarios y lo de siempre por favor like y suscribiros que de verdad nos ayuda muchísimo a crecer el canal y traer gente tan top como Gabriel un fuerte abrazo que paséis buen fin de semana nos vemos el domingo en el Sanedrín chao chau chau chau